Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar, ¿listo? Bueno, entonces, a ver, la vez pasada habíamos quedado en este tema, no sé si se acuerdan, ¿cuál era el tema? El tema era suma y resta con números positivos y negativos, ¿sí? ¿se ubican todos? ¿Alguien de pronto no vino la vez pasada o está perdido con eso? Entonces, vamos a hacer los ejercicios, pero pues la idea es que, por favor, si no están perdidos, pues hablen, me dice. Profe, buenos días, le hablo a Samara, yo no estuve en la clase pasada, profe, pero yo entiendo esto más o menos, tengo ya idea porque yo estuve practicando y ya tengo idea cómo es, entonces, pues no se me dificulta, profe, gracias. Listo, gracias a todos. Bueno, entonces, a ver, igual, entonces lo que vamos a ir haciendo y tú me vas diciendo si me entiendes o no me entiendes, ¿listo? Bueno. Entonces, recuerden que en estos temas, pues entonces yo les decía, vamos a asumir acá que los números positivos son los que tienen el más, siempre se mira el lado izquierdo del número, ¿listo? Entonces, el más, ¿cierto? Significa que es positivo. Si no tiene nada, como el caso del 8 que está ahí, o este 12, si no tiene nada al lado izquierdo, se asume que también es un número positivo, ¿sí? O sea, es un 8 normal y un 12 normal, ¿bien? Ahora, que si tiene un, o sea, para que sea menos, ¿sí? Para que sea negativo, tiene que tener el menos al lado izquierdo. Es decir, en este caso, el 4 sería negativo, ¿cierto? El 4 sería negativo y el 12 sería positivo. Acá, el 2 sería positivo y el 8 sería positivo, ¿sí? Yo les dije, si vamos a hacer una operación como esta, ¿cierto? Pues yo no me voy a enredar con todo, con toda esa carreta de que signos diferentes. No, ¿por qué? Pues porque son sumas normales, miren, 8 más 2, ¿cuánto da? 8 más 2, pues me da 10, punto, ¿sí? ¿Cuánto es 12 menos 4? 12 menos 4, es decir, a 12 le quito 4, ¿sí? Entonces, 12 menos 4 me da 8, ¿sí? Y no me enrede. Ahora, entonces, profe, ¿para qué es toda esa vaina que usted puso ahí? Entonces, todo esto, toda esta cosa que yo puse acá, me resulta útil, es sobre todo para estas operaciones de acá abajo, ¿sí? Las que siguen ahí. ¿Por qué? Porque es que si a mí me dicen 12 menos 4 u 8 más 2, pues esas son operaciones que de pronto uno está acostumbrado a hacer, ¿sí? En su vida diaria, ¿sí? Una suma, una resta. Pero de pronto, si yo les digo 6 menos 10, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que normalmente uno no está acostumbrado a que le digan eso, o menos 2 más 7, menos 10 más 4, ¿sí? Ahí es donde uno se puede perder, ¿bien? Entonces, vamos a hacer esas cuentas. ¿Cómo se hacen esas cuentas? Que de todas formas, si ustedes quieren hacer todo este método en las dos de arriba, pues también les da. Por ejemplo, hagámoslas con los dos de arriba, pero repito, uno cuando son dos normales, pues uno no se pone a hacerlo por ese lado porque se demora más. Y son sumas y restas normales, ¿listo? Entonces, a ver, vamos a ver acá. O sea, dice, si los signos son diferentes, se resta. Si los signos son iguales, se suma. Y siempre se conserva el signo del número mayor. Entonces, para los que no estuvieron, ¿qué es eso? A ver, miremos el 8. ¿El 8 está positivo o negativo? Está positivo, ¿cierto? Todos entienden por qué digo que está positivo, ¿bien? Espero, me dicen si no. El 2 está positivo. Entonces, como ambos signos son positivos, quiere decir que los signos son iguales, ¿cierto? O sea, estamos acá. Y acá dice que se suma. Si los signos son iguales, se suma. Entonces, 8 más 2 da 10. Y el signo del 10, es decir, para saber si el 10 es positivo o negativo, se le va a copiar el signo al número mayor. O conserva el signo del número mayor. ¿Quién es el número mayor? 8. Y está positivo. Entonces, el 10 también queda positivo. ¿Sí? Pues, mi juega, lo estoy haciendo por ese lado como para que vean que por todos los lados les tiene que dar. ¿Bien? Ahora, 12 menos 4. Entonces, el 12 es positivo, ¿cierto? Está positivo. Y el 4 es negativo. Tiene el menos al lado, acá. ¿Sí? Entonces, el 4 es negativo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Son signos diferentes. Son diferentes porque uno está positivo y el otro está negativo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar. Acá dice, si son signos diferentes, reste. Entonces, a 12, al más grande le quito al más pequeño. 12 menos 4 me da 8. Y para sacar el signo del 8, el 8 se le va a copiar el signo al número mayor, que en este caso es 12, ¿cierto? Y como el 12 es positivo, pues el 8 queda positivo. Repito, estos dos ejemplos que acabo de hacer, pues uno no necesita saber todo esto de acá, de que los signos diferentes y eso, porque uno los hace normal. Pero miren que acá, de pronto, esta carreta que estoy diciendo sí me ayuda, ¿sí? Entonces, a ver, 6 menos 10. Ahí alguien podría quedar de pronto perdido, porque a mí siempre me han dicho que eso no se puede hacer. Pues sí se puede, ¿listo? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, vuelve y juega. El 6 está positivo, ¿cierto? El 6 está positivo. Y el 10 está negativo, porque está con menos, ¿cierto? ¿Se es claro eso? Entonces, como están diferentes, porque uno está positivo y el otro está negativo, son signos diferentes. Entonces, lo que toca hacer es restar, ¿bien? Entonces, signo diferente se resta. A 10 le quito 6 normal, ¿listo? Entonces, si yo a 10 le quito 6, me quedan 4, ¿cierto? Pero para saber si el 4 es positivo o negativo, ¿bien? Entonces, yo voy a decir que el 4 se le copia el signo al número mayor. Entre estos dos, el número mayor es 10. Y 10 está negativo. Entonces, por eso el 4 queda negativo, ¿listo? Entonces, acá quedaría menos 4. ¿Listo? Fíjate ahí. Este, menos 2 más 7. Entonces, miren. El 2 está negativo y el 7 está positivo, ¿sí? Ahí es claro que el 7 está positivo porque tiene el más y el 2 es negativo porque tiene el menos. Recuerden que siempre se mira el lado izquierdo del número, ¿sí? O sea, tiene que estar en lo que esté atrás del número, ¿sí? No después, ¿bien? Entonces, en este caso, uno es negativo y el otro es positivo. Es decir, signos diferentes toca restar. Entonces, 7, la 7 le quito 2, digamos normal, 5. Y para saber si el 5 queda positivo o negativo, pues vamos a decir que el 5 se le va a copiar el signo al número mayor. El número mayor es 7 y está positivo. Entonces, el 5 queda positivo. ¿Listo? Recuerden que el número positivo, pues puede quedar así solito, ¿cierto? O si ustedes quieren, le pueden poner el más. Pues da lo mismo, ¿listo? Lo más normal es que uno lo deje así solito porque sabe que ahí está positivo. ¿Sabe? No hay necesidad de ponerle el más. Yo sé que con el más o sin el más es positivo, ¿listo? Y negativo sí obligatoriamente tiene que tener el menos, ¿listo? Ahora, esta. Menos 10 más 4, ¿listo? Entonces, menos 10 más 4. Signos diferentes, ¿cierto? Uno está negativo, el otro está positivo. Entonces, signos diferentes se restan. A 10 le quito 4, me quedan 6. ¿Sí o no? Pero el 6 se le va a copiar el signo al número mayor. Entonces, el número mayor, ¿cierto? Es 10. Porque está el 10 y está negativo. Entonces, el 6 también tiene que quedar negativo. ¿Listo? Bueno, espero que hasta ahí esté claro. Ahora, estos. ¿Cómo serían estos que también nos confunden a veces? Entonces, estos serían. ¿Qué signo tiene el 3? Está negativo. ¿Qué signo tiene el 4? También está negativo. ¿Se fijan que los dos están negativos? Quiere decir que tienen los signos no diferentes, sino iguales. Signos iguales. Y acá dice que cuando los signos son iguales, yo debo sumar. Entonces, ¿cuánto es 3 más 4? 3 más 4 me da 7. ¿Listo? Y pilas. El 7 se le va a copiar el signo al número mayor. El número mayor es 4 y está menos. Entonces, el 7 queda menos. ¿Listo? Profe, que a mí toda la vida me dijeron que menos por menos da más. Sí, pero eso no es acá, porque acá no estamos multiplicando. ¿Sí? Esto no es una multiplicación. Es una suma o una resta. ¿Listo? Por eso acá, menos 13 menos 2, ustedes dicen. Signos iguales. ¿Cierto? Ambos están negativos. Entonces, signos iguales sumo. 13 más 2, 15. ¿Listo? Y al 15 se va a copiar el signo al número mayor, que es el 13. El 13 está negativo. Entonces, por eso queda 13, 15 negativo. ¿Listo, muchachos? Bien. Bueno, estos, si quieren, los hacen ahí. ¿Cuánto sería? 8 menos 60. Entonces, vuelve y juega. Signos diferentes, ¿cierto? Signos diferentes. Hola, ¿me escucha? Sí, señora. Dime. Este 8 menos 60, a mí me dio menos 53. Te dio menos 53. Mentiras. Está mal. No, sería. Perdón. Está, a ver. ¿Cómo sería? Sí, pues, si está ahí restando, sería una resta. Entonces, sería menos 53, ¿no? Menos 52. 52. Sí, a 60 le quitas 8. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, 52. Pero, profe, queda, es sumar, profe, queda 68. Porque ahí se estaría sumando, ¿o no? No, ¿por qué no? Entonces, mira. Porque el 8, el 8 es positivo. El 8 es positivo, ¿sí? Entonces. Ah, perdón, profe, que yo lo puse como negativo. Sí, está positivo, sí, qué pena, profe. Dale, tranquila, no es liga. Entonces, eso. El 60 es negativo, el 8 es positivo. Entonces, son signos diferentes, toca restar. ¿Listo? Sí. Son signos diferentes, toca restar. Entonces, sí, como estaba diciendo la compañera, queda 52, pero el signo, ¿cierto? Se le va a copiar el signo al número mayor que 60, entonces está negativo y se queda menos. Menos 52. Exacto. Y bueno, ¿y este? ¿Cuánto quedaría en este? Estos quedarían 30. A ver, miremos. Entonces, vamos a ver si queda 30 o menos 30. A ver, o 50. Yo les podría poner A, 30, B, menos 30, C, 50, y D, menos 50. ¿Cuál de las cuatro? Entonces, vamos a mirar. Más 30. Pilas. Son signos diferentes, entonces se resta, ¿sí o no? Entonces, 40 menos 10, 30. Y gana el signo, entonces se queda más 30. Exacto. Si el 30 queda positivo o negativo, entonces se le copia el signo al número mayor. El número mayor es 40. 40 está positivo, entonces el 30 queda positivo. ¿Listo? Positivo. Pilas ahí. ¿Listo? ¿Queda claro por qué queda positivo? Sí, pero... Bueno, entonces, bueno, espero que ya con todos esos que hicimos, bueno, estén un poquito más claros. Ahora, nosotros habíamos dejado estos de tarea, ¿no? ¿Hicieron estos? ¿Cómo eran ustedes? Sí, señor. Sí, profe. Miren, los podemos hacer muy rápido porque estamos... Hay unos que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, a ver. Juelve y juega. ¿Cuánto es 8 más 2? Entonces, 8 más 2, pues normal, yo no me voy a poner a enredarme con signos negativos, con signos de suma y resta. Nada, 8 más 2, pues 10. Normal. ¿Sí? 8 más 2, 10. ¿Cuánto es 20 menos 5? 5. 5. Sí, positivo. ¿Sí? Ahí no hay lío porque 20 y 15, ¿sí? No pasa nada. 6 menos 2, 10. 4. 5. 5. Entonces, 6 menos 10, pilas. 4. Signos diferentes, acá sí son signos diferentes, se resta, ¿cierto? Entonces, 4. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es el número mayor? 10. Y 10 está negativo. Una positiva. 4 tiene que quedar negativo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 9 menos 9. Por si siempre se va a coger el signo. Serían 16. Aquí queda igual. Serían más 16. Menos y la E. A ver. A ver. Entonces, bueno. Sí. Signos diferentes, ¿cierto? Signos diferentes. Se resta, ¿cierto? Bien. Entonces, me quedaría 4, ¿bien? Y el 4 se le va a copiar el signo al número mayor. ¿Listo? Entonces, por eso quedaría, en ese caso, quedaría menos 4. Bien. Ahora, en la D, los signos son iguales. Entonces, serían suma. Entonces, 9 más 7, ¿cuánto me da? 16. ¿Pero quedarían signo más? Pero, no. Entonces, el 16 se le va a copiar el signo al número mayor, que es el 9. Y está negativo. Entonces, el 16 también queda negativo. ¿Listo? Bien. Y en la última, yo diría, signos diferentes, ¿cierto? Se resta. A 10 le quito 8. Eso me da 2. Pero, el 2 se le va a copiar el signo al número mayor, que es el 10. Y está negativo. Entonces, por eso, el 2 también tiene que quedar negativo. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí, queda claro para todos. Dime. Yo lo tenía bien. Gracias, profe. Vale, listo. Me alegra. Entonces, eso. Muy bien. No, es difícil, pero es fácil. Bueno, sí. Depende, depende. No a todo se les facilita. Entonces, mira que yo les había dicho que lo podían ver así como lo estamos haciendo. O también, otra forma de entenderlo, que pues a veces la entienden más por ahí y de todas formas es igual de válida, es que me digan como si fueran deudas. ¿Se acuerdan? Yo les decía, números positivos es como plata que uno tiene, plata. ¿Listo? Y el número negativo es como una deuda. Entonces, por ejemplo, bueno, en los primeros, pues no hay líos. Si yo tengo 8 y me dan 2, o sea, tengo 8 y tengo 2, pues tengo 10. Entonces, si tengo 20 y debo 15, pues yo quedo con 5. Pago los 15 que debo, pero miren que la plata que tengo es más grande que la que debo. Entonces, pago los 15 que debo y yo me quedo con 5. Quedo positivo con 5. ¿Listo? Ahora, en este, entonces yo diría, tengo 6, ¿cierto? Los tengo porque está positivo, no tiene nada, el 6 es positivo. Entonces, ustedes, ustedes en el bolsillo tienen 6, 6 pesos. ¿Listo? Pero están debiendo 10, ¿sí o no? Los están debiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues me dan esos 6, ¿cierto? Los abonan, pero de todas formas van a quedar debiendo 4. No puede ser que tengan solamente 6, deban 10 y antes ustedes van a quedar con plata. No, van a quedar debiendo 4, ¿sí? Porque la deuda acá, en este caso, es más grande que la que la plata que tenían, ¿sí? Y en los últimos dos, pues ustedes dirían, deben 9, están debiendo 9 y aparte están debiendo 7, ¿cierto? Porque ambos son deudas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si deben 9 y deben 7, en total están debiendo 16. No va a pasar que me deben 9, me deben 7 y antes ustedes quedan con harta plata. No, van a quedar debiendo 16, debiéndolos, ¿listo? Y en la última, pues diría, ustedes deben 10, es la deuda, Pilar, deben 10. Y solamente tienen 8. Los tienen porque está positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a abonar esos 8, pero no vamos a quedar a pasisalvos. No, todavía me van a quedar debiendo 2, ¿sí? Debiéndolo, por eso negativo. ¿Listo? Bueno, espero que eso esté claro. De esa forma, hacer los ejercicios, de esa forma queda como más claro, entiende más uno. Es una forma más sencilla. Sí, eso, sí, como lo que les decía la vez pasada, eso sí ya depende de cada uno. O sea, por donde entiendan mejor, pero lo importante es que me entiendan y que no vayan a, ¿a qué? A embarrarla después, ¿listo? Igual este tema lo vamos a volver a usar después, ¿listo? Ahorita, ahorita, mejor dicho, ahorita en unos, en una media hora vamos a volver a trabajar con esto. Y espero que esté claro, ¿listo? Por cualquiera de los dos lados, espero que les quede claro, ¿listo, chicos? Entonces, tanto si lo hacen así o como lo hacen como lo que les acabo de explicar de las deudas, lo importante es que lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, bueno, antes de continuar hasta ahí, ¿todo bien? Hasta ese pedacito, hasta ahí. Vamos entonces a ver el tema nuevo ya de hoy, que no lo habíamos visto. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver, entonces, cómo es la multiplicación, ¿listo? Cómo se hace para multiplicar con números negativos y positivos, ¿listo? Bien, entonces, ¿cómo así? ¿De qué está hablando el profesor? Entonces, ya les voy a explicar. A ver, una multiplicación sería en este término, ¿sí? Así como está acá. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. Entonces, pilas, la multiplicación, ¿por qué es más fácil? Bueno, primero, espero que ya como tuvieron una semana, espero que los que estaban flojos en tablas se hayan estudiado, aunque sea una tabla, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a repasar acá multiplicación. Pero, pilas, si ustedes se fijan ahí, estoy multiplicando, ¿cierto? En ese caso, estoy haciendo 8 por 5, la primera, 8 por 5, ¿sí? Esta, 8 por 5. Vamos a mirar solo esa, 8 por 5, ¿listo? Entonces, 8 por 5, ¿cuánto da? Entonces, 8 por 5 da 40. Entonces, pilas acá con una cosa, muchachos. En la multiplicación, yo no me tengo que enredar, ¿cierto? Como en lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Ah, bueno, una cosa importante. Necesito que separen las dos cosas. O sea, una cosa es lo que vimos ahorita, en lo que estábamos ahorita, ¿cierto? O sea, en lo de suma, resta, que si las deudas, que si cuál es el número mayor. Entonces, la respuesta se copia el signo del número mayor. Eso fue lo que ya vimos, ¿listo? Eso déjenlo aparte. Ahora vamos a ver un tema nuevo, que es multiplicar, que es diferente, ¿listo? Pilas, no se vayan a confundir. Entonces, la multiplicación, ¿cómo se hace? En la multiplicación, ustedes no se tienen que enredar, que si multiplico, que si, ¿qué hago? No, multiplican normal. Entonces, 8 por 5, 40, ¿listo? ¿Y cómo hago yo para saber el signo del resultado? Entonces, para saber el signo del resultado, ustedes lo único que van a hacer es copiarse de esta tablita que yo les puse por acá. Esa tablita, ustedes la tienen en la guía, ¿sí o no? Esa tablita, que dice multiplicación. Entonces, miren que en la guía dice, pilas porque dice multiplicación, dice multiplicación, es decir, no me lo van a usar para sumar o para restar, sino sólo cuando los números se están multiplicando, ¿listo? Entonces, miren que dice que si el primero es positivo, ¿cierto? Lo que está diciendo acá es que si el primero es positivo y el segundo es positivo, el resultado me da positivo. ¿Sí o no? Entonces, ese es el ejemplo que estamos haciendo, ¿bien? Eso sería lo que estamos haciendo. ¿Dime? Buenos días, buenos días, profesor. Hola, buenos días. Cuéntame, dime. ¿Quién me habla? Yo lo... Lina Gamboa. Ah, ok. Dime, cuéntame, Lina. Pues yo lo entendí como que los signos iguales siempre dan más y los signos diferentes dan menos. Ajá, sí, señora, sí, para allá vamos. Ya, dame un segundo porque no lo he explicado, pero sí, justamente para allá vamos. Ajá. Vale, gracias. Sí, van a copiarse acá, entonces, repito, mientras uno está aprendiendo y de pronto uno nunca ha visto esto, sobre todo, pues digamos, pensando en los que nunca han visto esto, entonces, miren que por el momento, mientras ustedes se lo aprenden, sí, después uno encuentra su propia manera y realmente lo que uno dice es eso. Digamos que los signos iguales dan positivo y los signos diferentes dan negativo, ¿sí? Pero entonces, si se confunden, no los quiero confundir con eso ahorita, o, bueno, eso lo van viendo ustedes cada uno por el camino, ¿sí? Van a copiar esta tabla, ¿sí? O sea, mejor dicho, lo que estoy diciendo es que cuando vayan a multiplicar, multiplican normal, ¿listo? Y la respuesta para sacar el signo, o sea, el número sale multiplicando de las tablas, ¿listo? Pero para sacar el signo, es decir, para saber si es más, menos, todo ese cuento, se van a guiar por esta tablita. Entonces, esta tablita está en todos los casos escritos. Entonces, si el primero es positivo y el segundo es positivo, el resultado da positivo, ¿listo? Entonces, miren que acá estamos ahí. El primero es positivo y el segundo es positivo. Entonces, el resultado da positivo, ¿listo? Ahora, miremos el segundo. Entonces, vuelve y juega. Ustedes acá no se van a enredar que no, que si será que toca multiplicar, que cuál es el mayor, que si toca sumar, restar, nada. Ocho por cinco, cuarenta. Normal, la tabla normal. Pero miren que en este ejemplo, el ocho es que positivo, ¿cierto? Pero en cambio, el cinco es que negativo, ¿sí? Entonces, el primero es positivo y el segundo es negativo. Entonces, vuelve y juega. ¿Cómo será el signo de la respuesta? Ya sabemos que el número da cuarenta, pero estamos preguntando por el signo. Entonces, van a mirar la tablita. ¿Listo? Da menos, profe. Exacto. Entonces, la tablita me dice que si el primero es positivo y el segundo es negativo, ahí me dice, mire, usted no se enrede, el resultado le da negativo. Entonces, sencillamente el cuarenta usted le tiene que poner el menos. ¿Sí? Entonces, queda menos cuarenta en ese segundo ejercicio que hicimos. ¿Sí? Lo estoy haciendo así, o sea, mostrándolo con los cuatro casos que miren que es repetir, ¿cierto? Pero nada, es la misma vaina. ¿Listo? Cinco. Bien, bueno. Cuarenta. Entonces, a ver, voy poniendo la tabla acá para, a ver, un segundo, una cosita. Nadie, ¿me dices que no tienes la guía? En los cuarenta. Sí, en esa guía, esa guía que se les hizo llegar al grupo del WhatsApp, es la única guía que vamos a trabajar y tiene esa tablita. De hecho, esa tablita sale ahí, la copié de esa guía, ¿sí? Sí, entonces, bueno, cópiala, no es lío, pero ten la guía de todas formas para, porque después vamos a hacer ejercicios de ahí, ¿vale? Bueno. Acá, tercero, ¿sí? Entonces, dice ocho por cinco, bueno, dice menos ocho, pilas, ¿cierto? Dice menos ocho. Entonces, dice menos ocho, ¿listo? Menos ocho. Bien. Entonces, nada, van a mirar, vuelve y juega, multiplican normal, multiplican normal, multiplican normal, ¿listo? Entonces, ocho por cinco me da cuarenta, ¿listo? Entonces, ocho por cinco, cuarenta. Pero, el primero es negativo y el segundo es positivo. Entonces, el primero es negativo y el segundo es positivo, estaríamos haciendo como aplicando este caso, ¿cierto? Recuerden que se lee como en fila, ¿listo? Entonces, sería menos por más me da menos. Me dice que tiene que dar menos, ¿listo? Si el primero es negativo y el segundo es positivo, la respuesta me da negativa, ¿listo? Entonces, sencillamente hago caso y digo, en este ejemplo que nosotros hicimos, el primero era negativo, el segundo era positivo. Entonces, da cuarenta, pero tiene que ser negativo. ¿Sí, señor? ¿Lo estamos haciendo? Por favor, me dicen. Entonces, ¿cuánto sería el último? El último dice, menos ocho, ¿cierto? Menos ocho. Gracias, Natalia. Entonces, para los que no tienen guía, ya se la reenviaron otra vez al grupo para que, por favor, la revisen. ¿Listo? La tengan a la mano. ¿Sí? Yo les decía que lo mejor es que lo que pueden hacer es intentar imprimirla, ¿cierto? Para que no se tengan a la mano. Como es solamente esa guía, entonces no tienen que imprimir muchas cosas, sino esa guía es con la que vamos a trabajar a toda hora, ¿listo? Bueno, en este caso, ocho por menos cinco, es decir, ambos son números negativos. Yo multiplico ocho por cinco, cuarenta, vuelve y juega. No va a cambiar la tabla del ocho, ni va a cambiar la tabla del cinco, ¿listo? Entonces, ahí no se tienen que enredar cuarenta, ¿listo? Y la pregunta es si queda positivo o negativo. Entonces, como ustedes ven en la tabla, ¿cierto? Entonces, menos por menos da más, ¿cierto? Por eso queda cuarenta positivos, ¿listo? Entonces, vuelve y juega. Mientras se las aprende, por favor, nada. Cada vez que hayan a hacer una multiplicación que tenga números positivos y negativos, o solo negativos, o bueno, el caso es que le metan un negativo que es como el que le daña a uno la fiesta, entonces van a copiar, van a mirar esta tabla, ¿listo? La tablita les dice, pero pilas, 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 pilas con eso. Esto que estamos viendo aplica es cuando yo estoy multiplicando, multiplicación. No para su... O sea, lo que no quiero es que me vayan a confundir. Esto, ¿qué es lo que estábamos viendo? Perdón, esto, ¿qué es lo que acabamos de ver? Con esto que estábamos haciendo ahorita. Miren que acá, menos y menos no da más. No, porque acá son deudas. Si debo trece y debo dos, quedo debiendo quince. Son cosas diferentes, ¿listo? En cambio acá, si yo digo, menos por menos, siempre me va a dar más. Porque así está acá en la tablita. Entonces, solo tengo que copiar esa tablita, ¿listo? Menos por multiplicado, menos multiplicado por menos, siempre me va a dar más. ¿Listo? Bueno, rápidamente. Entonces, según eso que acabo de explicar, ¿cómo serían estos dos? Entonces, hagamos estos dos. ¿Bien? Entonces, menos siete por tres. ¿Cuánto daría menos siete por tres? Entonces, vuelve y juega. No se van a enredar en cuanto al número. O sea, sacar el número, digamos, es normal. ¿Siete por tres cuánto da? Entonces, siete por tres me da 21. Sí o no, pero entonces la pregunta es si es positivo o negativo. Entonces, si ustedes lo fijan, el primero es negativo y el segundo es positivo. Entonces, la respuesta tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que es lo que está diciendo acá. Que si el primero es negativo, ¿cierto? Si el primero es negativo y el segundo es positivo, la respuesta es negativa. ¿Listo? Entonces, es aplicar eso y ya. ¿Listo? Y la otra sería menos seis por menos cuatro. Entonces, vuelve y juega. Recuerden que eso es una multiplicación. No pasa que si en la mitad de los paréntesis no hay nada, yo sé que es una multiplicación. ¿Listo? Pilas con eso. Acuérdense de la primera clase. Entonces, eso también es una multiplicación. Seis por cuatro, veinticuatro. ¿Listo? Y el signo del veinticuatro, ¿cómo será? Entonces, pues, menos por menos, ¿cierto? Primero negativo, segundo negativo, ¿cierto? Estaríamos haciendo este caso ahora, ¿cierto? Quedaría más, profe. Entonces, quedaría positivo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, menos por menos da más. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora, si me entendieron la multiplicación, pues, digamos que la división es igual. Es decir, la división va a ser lo mismo, solamente que ya no van a multiplicar, sino van a dividir. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner de la siguiente manera. Bueno, acá yo tenía ya los resultados, pero no se dan a... A ver, pilas acá. Resulta que... A ver, lo voy a explicar rápidamente. La tabla de multiplicación, pues, es esta que tengo acá, ¿cierto? Y la tabla de división es esta. ¿Listo? Bien. Perdón, una pregunta. ¿Todos ven cuando yo estoy moviendo el mouse? Bueno, como el cuadrito este que estoy moviendo acá, alrededor de esto. Sí, profesor. Yo te fui. Listo, listo, listo. Bien. Entonces, a ver, si ustedes se fijan, la multiplicación, ¿cierto? Y la división, la tabla es la misma, ¿sí? Yo les puse las dos como para que de pronto el que no vayan a decir que, o sea, el que esté perdido no diga que no le puse la división. Pero resulta que la tabla de multiplicación y división es exactamente igual. Miren, más y más da más. Más y más da más. Más menos da menos. Más menos da menos. Más menos da menos. Y menos y menos da más. Sí, las tablas son iguales. ¿Listo? Entonces, si ustedes solamente quieren trabajar con esta para todo, o sea, repito, para multiplicación y división, solamente multiplicación y división, pues trabajan con esta nomás. ¿Listo? A ver, entonces, miren acá el ejemplo. ¿Cuál sería la única diferencia? Pues que obviamente los números ya no los van a multiplicar, sino los van a dividir. Entonces, por ejemplo, yo tengo este ejemplo. 90 dividido. Recuerden que si van a dividir, sí le tienen que poner el signo de división. Es obligatorio, ¿no? No pueden dejarlo sin esto acá en la mitad. ¿Por qué? Porque ahí sería multiplicación. Si no le ponen nada en la mitad, sería multiplicación. Y no, obviamente, 90 por 6 es una cosa y 90 dividido entre 6 es otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dividir normal. Entonces, es la misma carreta de ahorita, solamente que no van a multiplicar, sino van a dividir. Entonces, 90 dividido entre 6, ¿cuánto da? Da 15. Ahora, ¿qué si el 15 es positivo o negativo? Pues como los dos son positivos, pues el número queda positivo. ¿Sí? Más por más da más. Entonces, lo mismo. Más dividido entre más queda más. ¿Listo? Este, 90, ¿cierto? Dividido entre 6. Entonces, vuelve y juega. La división no va a cambiar. Si ustedes cogen 90 y lo dividen entre 6, les va a quedar 15. ¿Cierto? ¿Qué? ¿Cómo queda el signo? Entonces, menos. ¿Cierto? Este es menos. El primero es menos. Y el segundo es más. Entonces, menos. Dividido entre más, me da menos. ¿Listo? Entonces, menos entre más, menos. ¿Listo? Entonces, por eso queda menos. ¿Bien? Es la misma tabla. O sea, estamos aplicando esta misma tabla de acá. ¿Listo? Esta misma tabla de acá. ¿Bien? Ahora, en el, en este, ¿bien? 90 dividido entre menos 6. Entonces, vuelve y juega. 90, ¿cierto? Está positivo. El 6 está negativo. Entonces, dividido en normal. 90 entre 6, 15. Pero más. Dividido entre menos, me da menos. Por eso queda menos 15. ¿Listo? Y en el último, pues, sería. 90 está negativo. 6 está negativo. Recuerden que también la división ustedes la pueden escribir así. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, lo recuerdo para los que de pronto no vinieron. Entonces, este signo es el signo de división. ¿Cierto? Pero a veces la división la escriben así nomás también. Bien, y yo ya sé que es división. Entonces, cuando tú, cuando vean el número, dos punticos y otro número, así quiere decir división. Entonces, acá me están escribiendo 90 dividido entre 6. No es que porque me pusieron dos punticos, entonces va a cambiar la división. No, sigue dando 15. ¿Listo? Ahora, ¿qué cuánto o cómo se saca el signo? Entonces, para el signo, pues, se van a la tabla. ¿Listo? Entonces, puede ser cualquiera de las dos tablas. No me importa porque son las mismas. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo menos dividido entre menos, me da más. ¿Listo? Menos dividido entre menos, más. Menos, menos, más. ¿Listo? En multiplicación y división. ¿Sí está claro eso, muchachos? Muchachas. Si eso está claro, pues, hagamos más ejercicios. Hagamos más ejercicios. En la guía, ustedes tienen estos. ¿Cierto? En la guía, ustedes tienen estos. Bueno, por acá hay uno que se me ha olvidado hacer. ¿Cuánto es menos 2 por 5? Entonces, menos 2 por 5, ¿cuánto será? 2 por 5, 10. ¿Sí o no? Y menos por más, da menos. Entonces, ese sería menos 10. ¿Sí o no? Entonces, estaría acá con estos. Bien. Sí, espero que esté claro. Ahora, vamos a hacer esto rápidamente de la guía, ¿cierto? Que dicen multiplicación y división. ¿Listo? Entonces, los van haciendo y ya los solucionamos. ¿Listo? Natalia, las multiplicaciones y divisiones de dos cifras, pues, se hacen igual. ¿Te acuerdas que la vez pasada multiplicamos y dividimos en varias cifras? Entonces, por ejemplo, que yo te pongo, a ver. Si tú me pones, por ejemplo, no sé, a multiplicar, por ejemplo, 24, ¿cierto? Multiplicado, por ejemplo, por, no voy a poner así entre paréntesis para que no se confundan. Entonces, por ejemplo, no sé, 125. Te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El 24 está positivo, ¿sí o no? Y el 25 está negativo. Entonces, lo primero que tú puedes hacer es decirme, un número positivo multiplicado por un número negativo, te va a quedar negativo. ¿Listo? Y para sacar el resultado, pues, sería multiplicar 24 por 125. Es decir, como la parte, digamos, la parte matemática de sacar el número, de decir, por ejemplo, 8 por 2, ¿cuánto es? Se saca igual que siempre. Entonces, es lo mismo que vimos la vez pasada. Es decir, tú multiplicas normal una de tres cifras, de lo que sea, ¿sí? Lo multiplicas normal, ¿bien? Y para sacar el signo, sí es lo que estamos viendo hoy. O sea, es meterle lo del signo de hoy. Pero mira que lo del signo no depende del número. Depende solamente de si el primero es positivo o segundo negativo, ¿sí? O sea, dependiendo de cuál sea cuál. Pero no importa si el número es 8 y es 2, o si los números son 24 y 125, ¿sí? Es dependiendo es el signo, ¿sí me entiendes? No sé si me hago entender, Natalia, de lo que me estabas preguntando. Sí, entonces acá tocaría multiplicar 24 por 125. Eso me da un número que pondría acá, ¿cierto? Pero ya sé que ese número va a ser negativo, porque más por menos da menos. Es lo único que cambia. Es lo único, digamos, o sea, mejor dicho, es que no hay cambio. Sería lo mismo. O sea, lo único raro ahí es que obviamente me va a demorar un poquito más, porque 24 por 125, pues es una multiplicación un poquito más larga. Pero el resto todo es lo mismo, ¿sí? O sea, digamos, lo de los signos y eso es igual. No, no creo que dé menos 101, porque estás multiplicando 24 por 125. Entonces, a ver, ven, la hago para que no haya confusiones. Porque mira que 125, pues es más grande que 101, no te puede dar menor. A ver, hagámoslo acá. Vamos a hacer 24 por 125 mientras los demás terminan los otros ejercicios. Entonces, ¿cómo harías tú? ¿Te acuerdas? No sé si te pones acá, ¿cierto? Pones los siguientes. Entonces, pones 125, ¿cierto? 24, ¿te acuerdas que esto lo vimos la vez pasada? A ver, entonces, multiplicas, ¿cierto? Entonces multiplicas por 4 primero. Entonces, 4 por 5, 20. 0, y van 2. Harían 3.000. 4 por 2, 8. Y 2, 10. 0, y llevo 1. ¿Listo? 4 por 1, 4. Y 1, 5. Entonces, acá me daría 5. ¿Listo? Y vamos a hacer, entonces, la siguiente. Entonces, la siguiente sería con el 2. Teniendo cuidado que acá no puedes escribir. ¿Listo? Entonces, 2 por 5, 10. 0, y llevo 1. ¿Listo? 2 por 2, 4. Y 1, 5. ¿Cierto? Y 2 por 1, 2. ¿Listo? Y sumas verticalmente, ¿te acuerdas? Entonces, ese 0 baja derecho. ¿Cierto? 0 más 0, también me da 0. ¿Listo? 5 más 5, me da 10. Entonces, 0. Y va 1. ¿Cierto? Y 2 más 1, 3. Entonces, en este caso, me daría 3.000. ¿Cierto? Entonces, la parte matemática, así como cuando acá yo voy a decir 8 por 2, 16. Entonces, tú dices 24 por 125, te queda 3.000. ¿Listo? Ahora, ¿qué si el 3.000 es positivo o negativo? Pues, ahí sí te toca mirar lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, tú dices, el 24, yo sé que es positivo, ¿cierto? Porque no tenía nada acá. Entonces, es positivo. Y el 125 es negativo. ¿Listo? Negativo. ¿Listo? Entonces, por eso acá queda negativo. Pilas porque acá estamos multiplicando, ¿sí? Entonces, tú no me puedes restar esto porque no es una resta, es una multiplicación. Estamos es multiplicando, te multiplican. ¿Listo? Entonces, no me pongas, por eso no te podía dar 101. Si tú me estabas ir a restando este con este, no. No porque ese sería el primer tema que es diferente. ¿Listo? Acá estamos es multiplicando. Entonces, para multiplicar, repito, pues se multiplica normal. ¿Listo? Yo les puedo poner el puntico o el por o no ponerle nada y se sabe que es multiplicación. ¿Sí queda claro eso que me estabas preguntando? O si no queda claro, pues que no queda claro. De ese que me preguntaste. ¿Todos entienden ese que me preguntó Natalia? ¿Sí lo veis? Sí, señor. Multiplicar 24, multiplicar, multiplicar. Si no se confundan entre multiplicar y sumar y restar, ¿vale? Bueno, entonces, lo voy a borrar. Bueno, más bien, voy a correr acá y voy a hacer estos. ¿Ya todos hicieron los de la guía? O sea, bueno, los que están acá, multiplicación y edición, los intentaron hacer. Yo por acá tengo ya las respuestas, pero entonces no las quiero mostrar todavía. ¿Ya todos lo intentaron hacer? ¿Esos? Sí, pues yo sí, por lo menos. A ver. Yo por acá tengo lo siguiente. Entonces, la primera. Entonces, la primera dice 8, no es 8 por 2. No lo multiplican. 8 por 2, 16. Bueno, pero es menos multiplicado por más. Entonces, me va a quedar menos. Acá, no mayor que quien se le copia. No, no es eso. Es sencillamente menos por más da menos. Siempre. En multiplicación. ¿Listo? En la segunda. La segunda, pues, es 9 por 3. Una multiplicación normal. 9 por 3, 27. No hay lío. ¿Sí o no? La tercera. Miras acá con la tercera. Dice, menos 10 multiplicado por menos 4. Que yo lo podría escribir así también. Menos 10 multiplicado por menos 4. Multiplico normal. 10 por 4, 40. Y para saber si el 40 es positivo o negativo, pues entonces yo voy a mirar la tabla. En la tabla dice que menos multiplicado por menos me va a dar más. Entonces, ahí pongo 40 positivo. Ahí no tienen que mirar que no, que el 10 es el signo mayor. No, nada de eso. Nada de eso aplica ahí. Ahí es solamente poner menos por menos da más. Punto. ¿Listo? Bien. En esta. Menos dividido, ¿cierto? Es una división entre más. Entonces, primero hacen la división normal. ¿Cuánto es 60 dividido entre 5? La respuesta es 12. ¿Por qué? Porque el número que he multiplicado por 5, que me dé 60, es el 12. ¿O cuántas veces cabe el 5 en el 60? 12. 12 veces. ¿Listo? Si está claro ese 12, ¿de dónde salió? ¿Cierto? Ahora, que el signo, el signo del 12, ¿cómo se hace? Pues lo mismo, la tabla. ¿Cierto? Entonces, 60 es negativo, entonces, y el 5 es positivo. Entonces, menos entre más me da menos. ¿Listo? Bien. Y la última sería 22 dividido entre menos 2. Entonces, vuelve y juega. Entonces, 22 dividido entre 2 da 11. ¿Listo? Y más dividido entre menos queda negativo. Menos. ¿Listo? ¿Listo? Se haría menos 11. ¿Listo, muchachos? Sí, menos 11. Profe, bien. Bueno. Bueno. ¿Listo? Bueno. Por eso, habría acabado esta parte. ¿Listo? Entonces, lo que es multiplicación, división. ¿Cierto? Y estábamos, digamos, era como terminando, o bueno, todo esto que vimos acá, ¿cierto? Es multiplicación y división con números positivos y negativos. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que vamos a ver entonces ahora? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Miras acá. Multiplicación y división. Nosotros habíamos trabajado, yo les había dicho, que habían unos números que se llamaban números fraccionarios. ¿Listo? Que son los que se escriben de la siguiente manera. ¿Sí? Así como es. ¿Sí o no? Ese número que está ahí, ¿cómo se lee? Ese número se lee tres cuartos. ¿Listo? Tres cuartos. Bien. Ese número, ¿cierto? Entonces, pues es como el número, la rayita y el número abajo. ¿Cierto? Un número arriba, la rayita y el número abajo. Eso tiene un nombre. Bueno, ¿ese cómo se lee? Ese se lee tres cuartos, ¿cierto? Por ejemplo, este se lee... Un medio. Un medio. Un medio. ¿Listo? Bien. Una cosita. Pues de pronto, como para que lo tengan presente. Obviamente, en un libro o en el IQES, pues no les van a decir el número arriba y el número abajo. No. Eso tiene un nombre. Entonces, el nombre es así. El número que está arriba suele llamarse numerador. ¿Listo? Y el número que está abajo suele llamarse denominador. Denominador. Es decir, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuál es el numerador? El 3. El 3. Y el denominador sería el 4. ¿Listo? En cambio, en este, el numerador sería 1. Y el denominador sería 2. Denominador. ¿Sí está claro? Esos números se llaman números fraccionarios. ¿Listo? Porque son fracciones. Bien. Entonces, tratemos de ver un poquito mejor este, esta parte. O sea, como, como qué hay detrás de estos números. Entonces, a ver. Pues yo les pongo generalmente este ejemplo para que me entiendan. Digamos, bueno. Si yo voy a la tienda a comprar carne y me da, me marca, digamos, voy a comprar la carne y me marca 3 cuartos de libra. Entonces, pregunto, ¿eso es más de la libra o menos de la libra? Menos de la libra. Menos, ¿sí o no? Bueno, ahora, si voy a comprar un medio de libra, ¿cierto? O sea, que sería media libra, pues eso es menos de la, menos de la libra completa. ¿Sí o no? Sí. Ahora les pregunto, ¿en dónde llevo más carne? ¿En la, en este caso o en este caso? Es decir, ¿llevo más carne cuando me dan 3 cuartos o cuando me dan 1 medio? 1 medio. Vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso. Sería con los 3 cuartos, ¿no, profe? No, con los medio, profe. Porque media es media de libra. Vale, entonces, eso es lo que vamos a ver, pilas acá. Vamos a analizar eso. Tenme un segundo y ya lo socializamos. Entonces, a ver. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que yo tengo Eso. ¿Qué es eso? Entonces, esa es como la, 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 la libra de carne completa. El bloque completo. Supongamos que la libra de carne viene así, en un bloque completito. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El número, a ver. Solamente nos vamos a interesar ahorita en este de arriba. En este. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pilas acá. El número de abajo, el número de abajo, que es el denominador, ¿cierto? Que en este caso es un 4. Me dice en cuántas partes tengo que partir la unidad. La unidad, en este caso, sería la libra completa. ¿Sí? Que sería el bloque de carne completo. ¿Qué es un pedazo? ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Me está diciendo que la parta en 4 pedazos. ¿Listo? Entonces, la tienen que partir en 4 pedacitos iguales. ¿Listo? Igualitos. Entonces, bueno, acá usamos la imaginación. Digamos que estoy cortando derecho y que quedan 4 pedazos iguales. ¿Sí? De pronto no me van a quedar iguales, pero digamos que sí. ¿Sí? Que quedaron iguales. Ahora. ¿Cierto? Entonces, corté la libra o la dividí en 4 pedazos iguales. Eso es lo que me dice el número de abajo. El número de arriba, o sea, el numerador, que es el que está arriba, me dice cuántas partes tengo que coger de las que dividí. ¿Sí? O sea, cuántas partes tengo que coger. Entonces, acá voy a coger 3 partes. ¿Listo? Entonces, 1, ¿cierto? 2 y 3. ¿Listo? Entonces, de las 4 partes que he dividido, cogí 3. ¿Sí? Quiere decir que los 3 cuartos es de acá hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, 3 tercios. Son 3 cuartos. ¿Listo? Ah, está bien. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan lo que cada cuadrito de estos, ¿cierto? Cada cuadrito de estos sería un cuarto. Y lo que estoy diciendo es que cojo 3 cuartos. ¿Sí? Si yo cojo los 4 cuartos, pues estaría cogiendo la libra completa. ¿Sí o no? Gracias. ¿Bien? Bueno. Perdón, chicos. ¿Les qué? ¿Les? Algunos les voy a... O sea, traten, por favor, de mantener el micrófono cerrado. Es que a veces hay mucha interferencia, ¿sí? Entonces, se oye como un pitido. Entonces, les cerré los micrófonos, pero sí, obviamente, cuando vayan a hablar, pues los abren. ¿Sí? La idea es que si no están hablando, entonces los cierran, ¿vale? Para que no haya interferencia. Bien. Entonces, bueno, estamos acá, ¿cierto? Estoy diciendo que 3 cuartos, digamos, de libra, sería coger, dividir la libra, ¿cierto? En 4 partes y coger 3 pedacitos de esos 4 pedacitos que quedaron. Entonces, cojo 1, 2 y 3. Quiere decir que cojo todo esto, ¿listo? Hasta acá. Todo esto serían 3 cuartos de la libra, ¿sí? Entonces, ya después, de pronto, en un libro no les va a salir la libra de carne, sino les va a salir la unidad, ¿sí? Entonces, la unidad, ¿sí? Entonces, esto es una unidad, ¿listo? Ahora, pilas acá. Ahora, resulta que vamos a mirar cómo sería en este, ¿sí? Con un medio, ¿listo? Pero pilas con una cosa. Pues la libra tiene que ser exactamente igual, ¿sí? O sea, la libra de carne, la unidad es la misma, ¿listo? Lo que va a cambiar es cuánto cogemos o cómo se reparte. Pero, digamos que ahora la persona va a sacar media libra acá, ¿sí? Entonces, toca mirar cuánto es, ¿bien? Pero la libra inicial, o sea, el bloque completo sigue siendo igual de grande. No puede ser, no puede cambiar. Ahora, ¿cómo se haría en este caso? Entonces, en este caso, ¿cierto? Ustedes van a... El número de abajo es 2. Entonces, el número de abajo me dice cuántas veces tengo que... O en cuántos pedazos tengo que partir la libra, ¿cierto? Entonces, como dice 2, quiere decir que lo tengo que partir en dos pedazos iguales. ¿Listo? Entonces, supongamos... Digamos que es ahí, ¿sí? Y de esos dos pedazos, ¿cuántos van a coger? Entonces, ahí me dice que tengo que coger uno. Entonces, sería coger un pedazo de los dos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, cuando cojo media libra, ¿cierto? Un medio, pues estoy precisamente cogiendo la mitad, ¿cierto? Porque estoy cogiendo de dos pedazos que partí, cogí uno. ¿Sí? Entonces, sería todo esto. Por ejemplo, si se fijan, cuando cojo tres cuartos, estoy cogiendo más. ¿Sí o no? Cuando cojo tres cuartos, estoy cogiendo más. Porque dividí en cuatro pedazos, pero de los cuatro cogí tres. Entonces, por ejemplo, acá hay más carne que acá. ¿Cierto? O sea, perdón. Bueno, acá hay más carne que acá, ¿cierto? Porque tres cuartos es más que media libra. ¿Sí? Bueno, espero que esté claro ese pedazo. ¿Listo? Para terminar, quería mostrarles lo siguiente. ¿Listo? Para terminar, quería mostrarles lo siguiente. ¿Qué pasa si a mí me dan así? Me dicen, vaya, coja cinco tercios. ¿Sí? ¿Cuál será el lío ahí? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Bien? A ver. Entonces, la libra vuelve y juega, sigue siendo la misma. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá dice, divida en cuántos pedazos. Pila, siempre es el número de abajo. ¿Listo? Entonces, ahí me están diciendo que divida en tres pedazos. Entonces, yo hago caso y divido. La libra la divido en tres pedacitos iguales. ¿Listo? Imaginemos o supongamos que puede ser como por acá. Más o menos, creo. Bueno, que no quede tarde. Pero, pero, pero sí, más o menos, sería como por ahí. ¿Listo? Entonces, bueno. Van a dividir en tres pedacitos iguales. ¿Listo? Y de esos tres pedazos van a coger cinco. ¿Listo? Porque el de arriba es cinco. El de arriba me dice cuántos pedacitos tengo que coger. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues va a coger cinco. Uno. ¿Cierto? Uno. Dos. Tres. Entonces, ¿y qué pasa? Que hay que... No hay más. No hay más. No hay más carne, ¿cierto? Entonces, ¿qué le toca hacer? ¿Qué le toca al señor de la fama? Pues coger, irte para la nevera y sacar otro pedazo de carne. ¿Cierto? O sea, otra libra igual. ¿Sí o no? Esa libra que saca, ¿en cuántos pedazos la va a partir? Pues la tiene que coger pedazos iguales. ¿Sí? Es decir, tiene que seguirla partiendo en tres. No la puede partir en más, en tres. Ni en dos. No. La sigue partiendo en tres pedazos. ¿Listo? Pero, ¿qué va a pasar? Que de esa no va a gastar todo. Como él está vendiendo los pedacitos igual de grandes, ¿cierto? Los va a dividir en pedazos igual de grandes. Pero de esos, ya habíamos cogido tres. ¿Cuánto me faltan? Cuatro. Y cinco. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, ahí ustedes están cogiendo cinco tercios. ¿Sí o no? Cinco tercios. O sea, dividen las libras en tres. Así me tengo que sacar todas las libras que sean. Pero las voy a dividir en la misma, en tres pedazos cada libra, ¿cierto? Cada unidad se divide entre tres. Y voy cogiendo lo que me digan. ¿Sí? Entonces, como me dijeron coja cinco, cogí cinco. ¿Sí está claro, muchachos? Hasta ahí ese pedacito. No sé si se dan cuenta de lo siguiente. Pílas acá. Si el número, si el número que está arriba, o sea, el denominador, perdón, el numerador, ¿cierto? Que es el número que está arriba. Es más grande que el número que está abajo, ¿cierto? Si el de arriba es más grande que el de abajo, seguramente para yo poder hacer el, digamos, la representación así, voy a tener que gastar más de una libra. Sí, sí, más de una libra, ¿sí? Porque, pues, entonces voy a dividir, o sea, lo que estoy diciendo es que con la primera libra no me alcanza, sino que si el número de arriba es más grande, fijo, me va a tocar sacar, aunque sea, más de una libra. No sé cuántas, pero por lo menos más de una libra. Si ahí, por ejemplo, fuera 28 sobre 3, pues me toca coger más bloques, me toca sacar más y más bloques, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que si el de arriba es más grande que el de abajo, me va a tocar coger más de una libra. Sí, es lo único que puedo decir, aunque sea, me va a tocar coger más de una libra, ¿listo? Ahora, miren lo siguiente, pilas acá. Si ocurre como los de acá, que habíamos hecho primero, que el número de arriba es más pequeñito que el número de abajo, ¿cierto? En estos casos, el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Lo único que yo puedo decir ahí, pues depende mucho de qué número sean, ¿cierto? Porque no es lo mismo que esté el 3 y el 4, que esté el 1 y el 2, ¿sí? Pero lo que yo sí puedo decir a la fija es que con una libra de carne me va a alcanzar, ¿sí? Entonces, si el número de arriba es más pequeño que el número de abajo, lo que puedo decir es que con la libra ya tengo suficiente, ¿sí? Seguramente lo que me gaste, no sé cuánto sea, pero va a ser menor a la libra, ¿sí? Tanto acá como acá, ¿listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿listo? Obviamente en el ICPES, pues no les va a salir que la libra de carne, ¿cierto? Aunque puede que salga un ejemplo así. Si les sale allá con una pizza o con una, pues es la misma carreta, ¿sí? O sea, a veces no les ponen un cuadrado, ¿sí? Una libra de carne, si les dicen una pizza y entonces se la dividen así en pedacitos. Pero, pues, y que entonces el muchacho se come, no sé. Entonces, acá en este, por ejemplo, no les van a decir que parte la pizza en cuatro pedazos, ¿cierto? Y se comió tres. Pero, pues, es la misma, o sea, sí, la misma lógica, ¿sí? Es lo mismo. Ok, entonces cogió algo y lo dividió en dos y se comió uno. Entonces, ya no es una libra de carne, sino es una chocolatina, ¿sí? Pues es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? O sea, todo es lo mismo. Entonces, lo único que estoy diciendo es que si el número de arriba es más pequeño que el de abajo, pues con una unidad alcanza. Entonces, sea una pizza, sea una libra de carne, sea una chocolatina, ¿sí? Lo importante es que con una ya me alcanza, ¿cierto? Porque este número es menor que este, ¿listo? Ahora, en los otros casos, donde el número de arriba es más grande, ¿cierto? Seguramente voy a tener que utilizar más de una unidad. Entonces, más de una chocolatina, más de una pizza, más de una libra de carne. No sé cuántas. En este caso utilizamos dos. Pero, repito, si acá fuera 28 sobre 3, pues para poder coger los 28 pedacitos me toca hacer más y más, sacar más y más y más carne del congelado, ¿listo? Entonces serían más unidades. Ahí ya tocaría mirar cuántas. ¿Listo? Bueno, espero que eso esté claro. Ahora, lo que les iba a decir, o lo que vamos a ver, es lo siguiente. Pilas acá porque acá sí necesito que tengan, mejor dicho, lápiz y papel porque vamos ahora sí a hacer hartos ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se suma y cómo se resta, ¿cierto? Cómo se multiplica y cómo se dividen. O sea, recuerden que hemos visto suma, resta, multiplicación y división. La vimos con números normales, la vimos con números positivos y negativos. Y ahorita lo vamos a ver, pero con números fraccionarios. Es decir, esos números fraccionarios que yo tengo acá, ¿cierto? La idea es ver cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen siendo que son números, digamos, fraccionarios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me podrían preguntar eso a mí? Pues, a ver, es el siguiente ejemplo. Miren esos dos que tengo ahí. Entonces, supamos que yo les digo que yo estoy haciendo el almuerzo, ¿cierto? Y entonces voy a la tienda y compro tres cuartos de carne, ¿sí? Porque, digamos, con eso nos alcanza para los que estamos acá. Entonces, no va a comprar la libra completa, sino tres cuartos. ¿Sí? Tenía eso. ¿Bien? Pero resulta que cuando ya estaba haciendo el almuerzo me llegó visita. Y entonces digo, no, más bien voy a traer más carne porque de pronto no me alcanza. Entonces, voy a la tienda y compro media libra, ¿sí? Media libra porque no me voy a poner a comprar tanta carne. Compro media libra. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta carne compré en total? ¿Sí? O sea, si compré tres cuartos y antes había comprado un medio, ¿cuánta carne compré en total? ¿Sí? ¿Sí se entiende la pregunta? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, tocaría sumar tres cuartos que había comprado antes, lo tengo que sumar con la media libra que compré después. ¿Sí se entiende? Y ahí voy a saber cuánta carne compré en total. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? En primer lugar, pues, vamos a ver cómo se suman esos números. Después vamos a ver cómo se restan, después vamos a ver cómo se multiplican, y después vamos a ver cómo se dividen. ¿Sí se entiende para dónde vamos? Es muy importante que uno sepa para dónde va, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Ya después la parte matemática, pues, uno le mete toda la carreta y eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, acá vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio sería el que yo les estaba planteando. ¿Cierto? Que sería tres cuartos más un medio. ¿Listo? Obviamente, ustedes allá en el cuaderno, pues, solamente escriben tres cuartos más un medio. Todo lo que está ahí después es lo que yo voy a usar. Lo que pasa es que lo pongo ahí para que nos rinda más. ¿Listo? Pero, pues, ustedes eso lo van escribiendo a medida que van haciendo el ejercicio. Ahora, la pregunta del billón es ¿cómo se hace eso? ¿Listo? ¿Cómo se suma tres cuartos más un medio? Entonces, lo voy a explicar rápidamente y ustedes me van a decir si se entiende. Entonces, pilas acá. Acá tienen que no dejarse confundir porque es un procedimiento que es muy fácil, pero, pues, digamos, a veces se les parece muy largo, como que toca hacer varias cosas. Entonces, se estresan porque piensan que... Pero se van a dar cuenta, como todo en matemáticas, que es cogerle el tiro y ya después ustedes van a dar cuenta que es repetir la misma carreta, pero con otros números. ¿Sí? O sea, van a cambiar los números, pero la lógica va a ser la misma. Entonces, lo importante es como entender qué es lo que se está haciendo. Entonces, no se vayan a perder. Lo voy a hacer y me van a decir si se entiende. ¿Listo? Entonces, muy atentos acá, por favor. El procedimiento va a ser siempre el mismo. Siempre va a ser igual. Bueno, entonces, acá lo que se hace es lo siguiente. Vamos a sumar. ¿Listo? Pero entonces, pilas. No van a sumar 3 más 1 y 4 más 2. No. No es así. ¿Listo? Pilas con lo que voy a decir porque es muy importante. Los números fraccionarios tienen como una curiosidad. ¿Cuál es? Que así ustedes los estén sumando, los estén restando, los estén multiplicando o los estén dividiendo. O sea, haciendo cualquiera de las cosas que vamos a hacer de aquí para abajo. ¿Listo? Siempre se multiplican primero. Siempre toca multiplicar primero. ¿Listo? Siempre. ¿Bien? ¿Cómo así? Entonces, vamos a multiplicar. ¿Listo? Ya les voy a decir cómo lo van a multiplicar. ¿Listo? Y ustedes van anotando. Y ahorita, después de tanto hacer ejercicio, mejor dicho, les va a saber a Cacho y ya se lo van a saber. ¿Listo? Entonces, a ver. Vamos a ver. Van a multiplicar primero. Primero van a multiplicar. ¿Listo? Van a multiplicar, digamos, 3 con 2. ¿Listo? Entonces, 3 con 2. ¿Cuánto es 3? 3 multiplicado por 2. Entonces, 3 por 2 me da 6. ¿Sí o no? 3 por 2, 6. Ahora, entonces alguien me dirá, bueno, profe, y si es una suma, entonces, ¿dónde se hace la suma? Entonces, justamente ya voy para acá. Esa suma, ¿cierto? Como en la mitad hay una suma, acá se pone la suma. Entonces, ahí es donde vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, vuelvo y juega. Se multiplica. 3 por 2, 6. Más. Entonces, más. 4 por 1. Entonces, 4 por 1, 4. ¿Sí? ¿Está claro de dónde salió el 6 y de dónde salió el 4? Entonces, el 6 salió de 3 por 2. Me da 6. Más. Entonces, más. Y el 4 salió de 4 por 1, que da 4. ¿Listo? ¿Y abajo qué se pone? Abajo se pone la multiplicación de los dos de abajo. Entonces, 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Entonces, por eso acá se pone 8. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto da? A ver, entonces, solamente nos falta un paso. El de abajo lo dejamos igual. El de abajo no hay lío. 8. Pero arriba hay una suma. 6 más 4. ¿Cuánto es 6 más 4? 6 más 4 es 10. ¿Listo? Entonces, por eso daría 10 octavos. ¿Listo? ¿Sí está claro? 10 octavos. ¿Hasta ahí? A ver, hagamos otro para probar. Hagamos este. Entonces, ¿cómo sería este que está acá? ¿Listo? Vuelve y juega. Entonces, traten de mirar el procedimiento. Siempre se empieza multiplicando. Siempre se empieza multiplicando estos dos. ¿Sí? En el anterior era 3 por 2. ¿Cierto? 3 por 2. En cambio, en este es 10 por 5. Entonces, multiplican 10 por 5. 10 por 5. 10 por 5. ¿Listo? ¿Cuánto es 10 por 5? Entonces, 10 por 5 me da 50. ¿Sí o no? Como es más, como en la mitad hay un más. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, acá va un más. Entonces, 10 por 5, 50. Más. Entonces, más. ¿Listo? De ahí es el más. Ahí es donde estamos haciendo la suma. Y el otro sería 7 por 2. Entonces, siempre la segunda parte es esta. 7 por 2. ¿Listo? 7 por 2, 14. ¿Listo? Entonces, 7 por 2, 14. ¿Bien? Bueno. ¿Y abajo qué queda? 7 por 5. 7 por 5. Entonces, 7 por 5, 35. ¿Listo? Abajo dejamos ese 35. No hay lío. Y arriba toca hacer la suma. ¿Cuánto es 50 más 14? Entonces, 50 más 14 me da 64. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. ¿Listo? ¿Bien? ¿Eso está claro? A ver. Entonces, ustedes... A ver. Antes de continuar. Esto... A ver. Ah, sí. ¿Esto ya lo habíamos visto o no? Los que me están... Sí, justamente lo que está diciendo Natalia de Xterra. Entonces, esto es lo que llamamos la carita feliz. ¿Por qué le digo la carita feliz? ¿Por qué se le dice la carita feliz? Entonces, a ver. No sé. Era esto. A ver, volvamos al primer ejercicio. Miren que... El procedimiento... ¿Dime? Se multiplica por el 2 y se lleva el resultado arriba. Por eso se daría la carita feliz. O sea, por ejemplo, en ese ejercicio. 3 por 2 igual a 6. Entonces, por eso es la carita feliz. Sí. Pero esto no lo habíamos visto, ¿cierto? Pues conmigo no lo han visto ahorita. No, señor. Entonces, de pronto para... ¿Dime? Fraccionario. Sí. Ajá. Bueno. Entonces, para los que... Para los que de pronto no lo habían visto, ¿por qué se le dice la carita feliz? Entonces, atención acá rápidamente. O sea, eso de la carita feliz, de pronto, obviamente, no les va a salir en un libro, ni les va a salir en el libro. No les van a decir así, no. No, sino que es como uno lo que les dice como para que se les quede en la memoria. Entonces, ¿cómo es? A ver. Es como una... Sí, como un recorderis. Como siempre toca hacer lo mismo, ¿cierto? En suma, siempre toca hacer lo mismo. Entonces, van a hacer lo siguiente. Miren. Miren, sobre todo para los que nunca lo habían visto. Entonces, ustedes van... Recuerden que acá como dice esto. Yo multipliqué primero 3 por 2. ¿Sí? 3 por 2. De ahí salió ese 6. ¿Sí o no? Luego, lo que multipliqué fue 4 por 1. ¿Cierto? 4 por 1. De ahí salió el 4. ¿Listo? Y abajo, lo que hice fue multiplicar 4 por 2. Siempre multiplicando. ¿Sí? Entonces, no sé si en rojo ven la carita feliz. Una carita feliz. Sí, por eso se le llama así. ¿Sí? Bueno. Lo mismo acá. Acá, ¿qué fue lo que hice? Acá multipliqué. ¿Cierto? 10 por 5. 10 por 5. ¿Listo? Por eso salió ese 50. Más, más. Multipliqué después 7 por 2. ¿Listo? 7 por 2. ¿Bien? De ahí salió el 14. ¿Listo? Y abajo multipliqué 7 por 5. Que me dio 35. ¿Sí? Entonces, ahí en verde está la carita feliz. ¿Listo? Ahora no es que entonces me digan que eso siempre toca hacer. No, pues es mientras uno aprende, pues uno lo hace así. Ya después ustedes, repito, como van a hacer tantos ejercicios, ya lo pueden hacer. Pero es por si a uno se le llega a olvidar, entonces carita feliz, es eso. Cuando diga carita feliz es que toca hacer todo eso. Multiplicar así en diagonal esas dos y abajo multiplicar los dos de abajo. ¿Listo? Es como una forma de recordar. Entonces, van si quieren, por favor, hacer este. ¿Listo? A ver cuánto les da este. Tengo acá. ¿Listo? Sí, yo en la guía les puse esto como para que lo tuvieran presente. ¿Listo? Entonces, ahí van a hacer esto. Entonces, bueno, traten de hacerlo a conciencia. Mirar a ver si les da. Y ya lo socializamos entre todos. ¿Listo? Pero pues la idea es que haya quedado claro. ¿Bien? Si no, pues me dicen. No hay ningún lío. Me dicen, profe, no entendí esa parte. Me confundí. No, pues hablen. No pasa nada. Por favor, hablen si no están entendiendo. A mí me quedó claro, profe. Vale, gracias. Entonces, trata de hacer este. Ya lo socializamos a ver si nos dio igual a todos. Bueno. Vamos a ver entonces cuánto da. ¿Listo? Ya, profe. Ya lo hice. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Entonces, me dio 74 para 70. Entonces, multipliqué 6 por 10. 6 por 10, 60. 6 por 10, 60. Puse arriba. Y 7 por 2, 14. Entonces, esos dos los sumé. 60 más 14. Entonces, fueron 74. Y abajo, fueron 7 por 10. 7 por 10, 70. Y del resultado, 70. No sé si está bien. Bueno, sí. Entonces, vamos a comparar. A ver. Entonces. Yo también lo hice así. Yo también lo hice así. Vale, muy bien. Viviana, está volando. 60. Entonces, sí, lo que decía Viviana. Entonces, 6 por 10, 60, ¿cierto? Más, más. 7 por 2, ¿cierto? 14. Arriba. Y abajo, 7 por 10, 70. Muy bien. Entonces, 60 más 14, pues sí, nos da 74. ¿Cierto? Y abajo me quedaría 70. Que no hay lío. Bueno, repasemos una cosita. Bueno, voy a ahorrar estas caritas felices para que quede clara una cosa. Pero, a ver. Digamos. No sé si queda claro lo siguiente. O más bien. Bueno, miremos lo siguiente. Como para repasar de pronto un poquito cómo se lee. Entonces, eso sería 6 séptimos. 6 séptimos. O sea, cuando el de abajo es 7, se lee séptimos. ¿Listo? Entonces, séptimos. 6 séptimos. Este sería 2 décimos. 2 décimos. Por ejemplo, esta respuesta, ¿cómo se lee? Entonces, la respuesta sería 74 setentavos. 74 setentavos. O sea, lo que estoy diciendo es como solamente la forma de leerlo. ¿Listo? Pues, miren que eso no afecta para nada la parte matemática. Pero, pues, es de todas formas bueno que lo manejen. ¿Listo? A ver, me devuelvo a los primeros que hicimos. Acá sería 3 cuartos. ¿Cierto? 3 cuartos más 1 medio. 1 medio. ¿Listo? 3 cuartos más 1 medio. Y la respuesta nos dio 10 octavos. ¿Sí? 10 octavos. ¿Listo? Abajo en este sería, lo que me están pidiendo hacer es 10 séptimos. 10 séptimos más 2 quintos. Más 2 quintos. ¿Cuánto nos dio la respuesta? 64 treinta y cinco avos. ¿Listo? Como para que lo tengan presente. ¿Bien? Bueno. Ahora, si me entendieron la suma, que fue la que acabamos de hacer, pues, digamos que entonces ya me entienden la resta, que es la que, digamos, es igual. Entonces, la voy a hacer y me dicen. La resta se hace de la misma forma. ¿Sí? Es decir, la resta también se hace con carita feliz. Entonces, ¿qué es lo único, digamos, diferente? Entonces, ¿qué en la resta? Pues, ustedes ya no van a sumar, sino van a restar. Donde antes estábamos sumando, pues, ahora vamos a restar. ¿Cómo así, profe? Entonces, lo voy a hacer acá. A ver. Primera multiplicación. Siempre obligatorio multiplicar primero esta. Entonces, 7 por 9. ¿Cuánto es 7 por 9? Entonces, 7 por 9 me da 60 y 3. ¿Sí o no? Bien. Pero, ¿cómo ahora? ¿Cómo ahora, pilas? Acá lo... para que se vea. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como ahora acá es una resta, ¿cierto? Entonces, acá ya no sigue una suma, sino sigue una resta. ¿Cierto? Entonces, sería 63 menos, menos algo. ¿Listo? O sea, le voy a quitar otra cosa. ¿Cuál cosa? Entonces, vuelve y juega la carita feliz, ¿no? Entonces, ya hicimos 7 por 9. Entonces, ahora hacemos 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? Pues, 3 por 4 me da 12. Entonces, de ahí saldría este 12. ¿Listo? ¿Y abajo qué quedaría? Entonces, abajo quedaría lo que me dé... Recuerden que estamos haciendo la misma carita feliz. Sería 3 por 9. ¿Listo? Entonces, 3 por 9 ¿cuánto da? Entonces, 3 por 9 me da 27. ¿Sí o no? Bien. ¿Abajo qué quedaría? 27. ¿Listo? Y arriba, pues, me tendrían que decir cuánto es 63 menos 12. Entonces, la respuesta sería 51. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Ahora, traten entonces de hacer ustedes solitos este. El que sigue ahí. A ver, recuerden. Lo mismo, carita feliz, todo igual. ¿No? Bien. No alcanzo a ver todo el ejercicio. ¿Perdón? Dime. No alcanzo a ver todo el ejercicio. ¿Que no hay que entender? Sí. A ver. Ahí. Dice 11 quintos menos un octavo. Serían 83 cuarentavos. Vale, ya lo miramos entonces. Todos, por favor, lo terminan rápidamente. Bueno. Vale. Así. Y. Y. very small, bueno. Y. Y. Bueno, entonces, a ver. Van a multiplicar, vuelve y juega. Entonces, ya lo podemos hacer sin, ya mentalmente ustedes saben cómo va la carita feliz, ¿cierto? Para no tener que estar rayando ahí. Entonces, a ver, 11 por 8, ¿cierto? Da 88, ¿sí o no? 11 por 8, 88, ¿listo? Ahora, como estamos restando, entonces acá sigue una resta, ¿listo? Y la otra parte sería 5 por 1, entonces 5 por 1 me da 5, ¿listo? Y abajo, ¿qué me quedaría? 8 por 5 o 5 por 8 queda 40, ¿sí o no? Entonces, bueno, el 40 no hay lío, queda abajo igual, ¿cierto? Y arriba, ¿qué me queda? 88 menos 5. Entonces, si yo a 88 le quito 5, me van a quedar 83, ¿sí o no? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, estoy diciendo 11 quintos, 11 quintos menos un octavo, ¿cierto? Un octavo, se lee así, ¿cierto? Entonces, un octavo, ¿cierto? De un octavo. Me da 83 cuarenta o's. ¿Listo? ¿Está claro entonces cómo hacer esto, sí? Espero que no haya, no haya preguntas, o bueno, más bien, que no, que no, que haya quedado claro, sí, porque preguntas, pues, por nada siempre, ¿listo? Ahora van a hacer este, pero pilas, este tiene una cascarita, a ver si la, si la encuentran. A ver, hagan este, a ver, ¿cómo les va con este? 2 sextos menos 10 cuartos. Igual. Sin calculadora, ¿no? Sin calculadora. 8 por 2, 16. 16. Venga, Luis. ¿Y por qué 8 por 2? ¿Qué empieza por 8 por 2? Profe, el, bueno, usted dijo que la cascarita, eh, quedaría negativo, ¿cierto? Eh, sí, ya vamos para allá, pero entonces, ya, dame un segundo y ya lo, lo miramos. Gracias, profe. Pero sí tiene que ver con eso, sí. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a hacerlo a ver cómo les voy. Entonces dice por acá que tenemos 2 sextos menos 10 cuartos, ¿cierto? Estamos haciendo este ejercicio, ¿bien? Entonces, a ver, multiplican primero en diagonal, ¿cierto? Entonces multiplican 2 por 4, 2 por 4 me da 8, ¿sí o no? 2 por 4, 8. Como es una resta, pues sigue una resta, entonces menos, ¿listo? Y 6 por 10, 6 por 10, pues da 60 menos, ¿cierto? Y abajo me queda 6 por 4, 6 por 4 queda 24, ¿listo? Bueno, filas acá. Entonces, a ver, abajo no hay lío, pues abajo me queda el 24, ¿sí? Donde les decía la cascarita lo que les estaba diciendo. Entonces, hay un problema acá, ¿qué número me queda arriba, cierto? Entonces, ¿por qué digo que hay un problema? Porque no es 60 menos 8, sino está al revés, dice 8 menos 60. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pilas porque acá no se pueden confundir ya. O bueno, más bien, esperaría yo que no se confundan acá. Entonces, 8 menos 60 es esto que tenemos acá. ¿Se acuerdan? Perdón. Fue el primer tema que vimos. Este. Que incluso acá yo lo tenía hecho porque con el otro grupo lo hice. Y entonces, ¿se acuerdan cuánto era 8 menos 60? Recuerden, signos diferentes, ¿cierto? Signos diferentes se restan. Entonces, a 8 le quito, a 60 le quito 8, queda 52. Pero el 52 se le va a copiar el signo al número mayor, que es 60, y está negativo. Entonces, por eso queda menos 52. ¿Listo? O sea, como lo expliqué también de la otra forma, sería, debo 60. El 60 es una deuda. Entonces, ustedes me deben a mí 60 mil pesos. Me los deben. Y ustedes solamente tienen 8. Los tienen porque está positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que pueden hacer? Me dan esos 8, ¿cierto? Pero de todas formas me van a quedar debiendo todavía 52. No es que ustedes van a quedar con plata. No, me la van a quedar debiendo. Porque la deuda, ¿cierto? La deuda es más grande que la plata que tiene. Por eso me quedan debiendo 52. ¿Listo? Entonces, teniéndose en cuenta, volvemos acá. Miren que, repito, en matemáticas todo lo vuelven a utilizar. ¿Listo? Todo lo vuelven a utilizar. ¿Bien? Entonces, a ver. Acá me quedaría 8 menos 60. Me quedaría menos 52. Era 52 negativo. ¿Listo? Bueno. Siguiente. A ver. Este. Hagan este para allá. Ahorita hacemos uno más difícil. Pero hagan este primero. A ver si les quedó claro. Profe, entonces el 8 sería un número positivo, ¿sí? Perdón. Dime. ¿Cómo, cómo, cómo? Acá. Sí, acá el 8 está positivo. ¿Sí? Y el 60 está negativo. ¿Sí? Correcto. Sí. Teniendo en cuenta lo que vimos en la primera parte. ¿Sí? Entonces, sí. El 8 se toma como positivo. El 60 como negativo. Y signos diferentes se resta y se le copia el signo en el número mayor. O me debe 60 y tiene solamente 8 para pagar. Entonces, me abonas los 8 y me quedas debiendo 52. Lo importante es entender que me los quedas debiendo. Negativo. Menos 52. ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Y entonces, íbamos a hacer este. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da de ese agencia? Gracias. Gracias. Listo, profe. Vale, ya lo vamos a ver. Ok. Gracias. Bueno, entonces, creo que acá parecido, ¿cierto? A ver, muy parecido a la anterior. Entonces, lo que les decía, cogiéndole ya uno el tiro a un ejercicio, ya los otros es como repetir, repetir. Miren que la misma carita feliz que si entendieron la primera, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, a ver. 1 por 3, ¿cierto? Sería 1 por 3. Bien. Primero que todo, 1 por 3. Entonces, 3. ¿Cierto? Menos. ¿Por qué menos? Porque es una resta. Entonces, menos. ¿Listo? Y 8 por 5. Entonces, 8 por 5 me da 40. ¿Sí o no? ¿Sí? 1 por 3, 3. Menos 8 por 5, 40. ¿Bien? Ahora, abajo, ¿qué me queda? Pues, digamos que 8 por 3 queda 24. ¿Bien? Eso. Entonces, abajo 24, no hay lío, ¿cierto? No hay lío. ¿Bien? Y arriba, pues, la pregunta del millón es ¿cuánto queda arriba? Que es lo único que lo podría confundir ahora. Entonces, pilas porque es 3 menos 40. Entonces, solamente tienen 3 y les estoy quitando 40. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me van a quedar debiendo, ¿cierto? Porque la deuda, si están debiendo 40 y solamente tienen 3, están debiendo muchísima más plata de la que tenían. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, que quedan debiendo, ¿cierto? ¿Cuánto? Pues, no los 40 completos porque abonaron algo. Entonces, me van a quedar debiendo 37. 37. Exacto. Entonces, la respuesta sería menos 37. Es decir, en total, menos 37, 24 bajos. Entonces, un octavo, un octavo, ¿cierto? Un octavo menos 5 tercios me da menos 37, 24 bajos. ¿Listo? Este anterior me ha dado menos 50, es de un 24 bajos. Ahora no es que me van a decir que siempre da 24 abajo. No, es una coincidencia. Sí, es pura coincidencia. Miren que acá dio 40, 27. ¿Listo? Entonces, bueno. Ahí van viendo. ¿Listo? Bueno. No sé cómo la vieron hasta ahí. Entonces, ¿se está claro? Vamos a hacer una cosa. Bueno, digamos que de lo que vamos a ver, o sea, como el tema de hoy, esto que estamos viendo es como lo más duro, pues, esto de la carita feliz. ¿Dónde sería como lo más difícil que les podrían poner de esto? Entonces, vamos a ver cómo les va con este ejercicio, pilas. O bueno, yo lo voy a hacer y ustedes más bien me dicen si se entiende. El ejercicio más difícil que les podrían poner sería este, uno así. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer y repito, me dicen si queda claro. ¿Listo? Entonces, lo voy a explicar primero yo. ¿Bien? Entonces, a ver. Vamos a centrar en este. Entonces, ¿cómo es y cómo sería este ejercicio? Entonces, pues, solamente tiene una cosa rara. Entonces, la voy a hacer y ustedes me dicen si se entiende. Pero la carita feliz, todo es igual. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la carita feliz. Entonces, me dice, acá lo que tengo es menos dos décimos más cuatro quintos. Entonces, es una suma, toca hacer carita feliz. Multiplico este por este. ¿Listo? ¿Cuál es el lío acá? Que toca multiplicar menos dos por cinco. Entonces, menos dos por cinco, ¿cuánto da? Entonces, si ustedes vuelven al primer tema que teníamos, ¿cierto? Acá, estamos acá. Pilas porque estamos multiplicando. Multiplicando. Estamos multiplicando. ¿Sí? Entonces, me están diciendo que multiplique menos dos, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Por cinco. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se hacen las multiplicaciones con signos positivos y negativos, uno no se complica. No es que toca mirar quién es mayor. Dos por cinco, diez. ¿Cierto? Y para sacar el signo, yo me guío por la tabla. Porque es multiplicación. Porque estoy multiplicando. ¿Listo? Entonces, menos por más me da menos. ¿Sí? Entonces, queda menos diez. ¿Está claro por qué queda menos diez? Entonces, pilas, menos dos por cinco me da menos diez. Entonces, ese menos diez es el que utilizo acá. ¿Listo? Entonces, esto es acá. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo, menos dos por cinco me da menos diez. ¿Listo? Por eso acá tendría que poner menos diez. ¿Listo? Menos diez. ¿Vale? Ahora, en la mitad hay un más. Entonces, ¿cierto? Porque es una suma. Entonces, ahí por eso voy a sumar más. ¿Listo? O sea, lo único raro ahí es ese menos diez. De resto, todo es lo mismo que vimos ahorita. Entonces, menos diez. ¿Listo? Lo otro sería seguir con la carita feliz. Diez por cuatro. Entonces, ¿cuánto es diez por cuatro? Entonces, diez por cuatro, pues me da cuarenta. Ahí no hay diez. ¿Cierto? Y abajo, pues terminan de hacer la carita feliz. Sería diez por cinco. Entonces, ¿cuánto es diez por cinco? Entonces, diez por cinco, pues me da cincuenta. ¿Listo? Abajo no hay lío. Cincuenta. Y la pregunta del millón es, ¿qué número queda arriba? Que es donde uno se puede confundir. Entonces, ¿qué número queda arriba? ¿Listo? Entonces, pilas. Pilas porque acá es menos diez más cuarenta. Entonces, alguien que de pronto se confunda me dice, menos por más me da menos. No. Porque no se hace así. Porque no se aplica menos por más menos. No. Porque esto no estoy multiplicando. Yo no voy a decir diez por cuarenta, cuatrocientos. No. O sea, no es este ejercicio que queda arriba, ¿cierto? Menos diez más cuarenta. No es, no es de esto. No. Es de esto que está acá. De lo primero que vimos. Lo primero, primero, primero. Esto. ¿Sí? Que ya, de hecho, ya lo habíamos hecho. Menos diez más cuarenta, ¿cuánto nos daba? Nos daba treinta. ¿Por qué? Porque signos diferentes se resta. Entonces, a cuarenta le quito diez. Y el treinta se le va a copiar el signo al número mayor, que es cuarenta. O, viéndolo con la plata, tienen cuarenta. Los tienen porque está positivo. Y me deben diez. Me deben diez. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen cuarenta mil pesos y me están debiendo diez mil, pues, ¿qué pasa? Me abonan los diez, me los pagan. Más bien, me los pagan de una vez completicos. Y ustedes se van a quedar con treinta. Pero mire que ustedes van a quedar con plata. Porque la plata que ustedes tenían era más grande que la deuda que tenían conmigo. ¿Se entiende? Entonces, recuerden que acá es por ese lado. ¿Sí? Porque es una suma o una resta. ¿Listo? Entonces, a ver. Rápidamente acá me devuelvo. Acá. ¿Sí? Entonces, acá cuánto daría arriba. Entonces, repito. Por ese. Acá sería treinta. Positivo. Positivo. ¿Listo? ¿Vale? Pilas con eso. No sé si de pronto está claro o está muy difícil. No, profe. Está bien. Yo entendí. Gracias. Bueno. Listo. Sí, es de cuidado. ¿Sí? O sea, tampoco estoy diciendo que se haya regalado fácil votado. No. O sea, tiene su. Toca estar muy pendiente sobre todo. Miren que lo que les decía la vez pasada. Uno de matemáticas va usando todo. Entonces, acá en este ejercicio, solamente en este ejercicio, utilizamos todo lo que hemos visto. Utilizamos multiplicación. O sea, signos multiplicándolos. ¿Cierto? Donde uno dice menos por más da menos, a la fija. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo, después usamos suma y resta. Donde ya es diferente. Donde ya uno no dice más por menos da menos. No. Sino uno dice, se le copia el signo al número mayor. ¿Sí? En un solo ejercicio. Y también la carita feliz. ¿Listo? ¿Alguien me iba a hablar? Sí, profesor. Al estar, es que tengo una pregunta ahí como, donde está la, el 10 y el 40, así. O sea, al estar el negativo ahí y el positivo al otro lado, no importa que la operación sea de suma, sino tengo que restar porque uno es negativo y el otro es positivo. ¿Estoy mal o...? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, entonces, pero es que mi duda es que usted ahorita ya ha dicho que número negativo y número positivo da negativo, ¿sí? Y negativo y negativo da positivo, por decirlo así. Ajá. Entonces, ahí, aquí sería como, aquí sería como diferente, ¿sí? Aquí sería como el, el que más tenga el mayor sería el símbolo con el que queda, ¿sí? Por eso quedó positivo el 30. Exacto, sí. Entonces, a ver, ¿cuál es la, cuál es la, la cuestión ahí? Que no puedes confundir dos temas diferentes. Entonces, a ver, te los pongo así. Esto que acabo de, a ver, mira acá, mira acá. Lo voy a poner así, para que de pronto te acuerdes. Lo voy a poner así. Lo que acabo de encerrar en azul, ¿sí? Mira lo que está en azul, ¿cierto? Lo que está en azul es el primer, primer, primer tema que viene, que es el siguiente. Este, ¿sí? Entonces, este es el tema en azul, ¿sí? Donde dice, ¿qué dice? Que los números, ¿cierto? Que tú para hacer estas operaciones vas a mirar, ¿cierto? Lo puedes ver de dos formas. Lo de que sí son, a ver, signos diferentes se resta y siempre se le va a copiar el signo al número mayor. ¿Sí? Porque es menos diez y más cuarenta. Entonces, signos diferentes restamos, te queda treinta. Y el treinta se le copia el signo al número mayor. El número mayor en este caso es cuarenta. Y está positivo. Entonces, por eso queda treinta positivo. ¿Sí? Eso que acabo de encerrar ahí en azul, es lo que está en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Cierto? Pues es esto. ¿Cierto? Menos diez y más cuarenta. Ahí queda. Ya, ok, profesilla. Ya entendí cómo era. Gracias. Está re simple. Y lo otro, que de todas formas no sobra aclarar, porque de pronto hay otra persona que de pronto se confundía ahí, pero le da pena hablar. Entonces, lo aclaro de todas formas. Lo que hice acá, lo primero, lo que hice en rojo, ¿cierto? ¿Cierto? Esto que está en rojo fue una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ahí tú, por ejemplo, ahí tú no me vas a decir que el cinco es signo positivo y entonces queda el resultado positivo. No. ¿Por qué? Porque ahí no se aplica. Ah, no, pero esa parte sí está clara. Bueno, listo. Sí, no, lo aclaro de pronto para otra persona que pueda estar confundida ahí. Entonces, esa multiplicación, pues es precisamente así, con este. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban diciendo por ahí? Que menos por más da menos. Ahí sí se aplica a ciegas esa tabla. ¿Sí? Pero entonces la primera parte era con lo, o bueno, lo del 10 y el 40 era con la primera, primera parte. ¿Sí? O sea, por eso, o sea, yo sé que eso generalmente a veces los confunde mucho, es tener mucho cuidado de diferenciar esos dos temitas. ¿Listo? Pero pues de resto es aplicar la tabla o según el caso, cuando es suma y resta, mirar cuál es el signo mayor. Ahí sí toca mirar cuál es el signo del número mayor. ¿Listo? O si lo quieren ver, con lo de las deudas. Entonces, que tengo tanta plata y debo tanta plata. ¿Listo? Bueno, por eso les decía, de pronto este es como el ejercicio más difícil que se pueden encontrar. ¿Sí? Vamos a hacer otro así. A ver, van a hacer este. A ver cómo les va. ¿Sí? Entonces, si pueden hacer este, pues mejor dicho, ya es porque entendieron todo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, sin cal, sin afanes, van a tratar de hacerlo así parecido como el que acabamos de hacer. ¿Bien? Y ya lo comparamos. Gracias. 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 Vamos a hacer, pero bueno, ya vamos a mirar. A ver, entonces, volviendo acá entonces, bueno, vamos a hacer la carita feliz, vuelve y juega. Entonces, primero se hace menos 5 por 11. Entonces, esa es una multiplicación normal. Entonces, 5, o sea, me refiero, se multiplica normal. 5 por 11 me da, si ustedes multiplican 5 por 11, eso les da 55. Ahora, para saber si da negativo o positivo, tendrían que mirar la tabla de multiplicación. ¿Listo? Entonces, esa tabla me dice que si es menos 5 por 11, ¿cierto? O sea, es negativo por un positivo. El resultado me da negativo. ¿Listo? Entonces, por eso quedaría negativo. ¿Sí o no? Entonces, bueno, acá sería menos 55. ¿Listo? Ahora, en la mitad hay más, entonces en la mitad ponemos un más. ¿Listo? Profe, pues a mi medio, medio menos 6, 6 negativo. A ver, vamos. ¿Cuánto es 6 por 7? Entonces, 6 por 7, ya comparamos entre todos. A ver, el primero es menos 5 por 11, da menos 55. Claro, negativo. Más, más y 6 por 7, da 42. ¿Sí o no? No, a mí me dio 97 y 66 a vos. Ya miramos, ya comparamos entonces. 6 por 11, ¿cuánto da? 6 por 11 da 66. 6, ¿sí o no? 6, 6, sí. Abajo queda 66. Entonces, bueno, de pronto pueden haber diferencias acá en cuanto a arriba, ¿cierto? Pero todos tienen claro que queda acá menos 55 más 42. O sea, esta primera parte es la que me importa que quede claro porque, pues, obviamente, si eso está diferente, pues les va a dar diferente. Entonces, menos 55 más 42, pilas. Lo pueden ver de dos formas. Signos diferentes se restan. Entonces, a 55 le quito 42. ¿Qué pasa si a 55 le quito 42? ¿Cuánto me da? Entonces, hagan la cuenta. A 55 le quito 42. ¿Bien? Entonces, me quedarían 13. 13. ¿Listo? Pero el 13 se le va a copiar el signo al número mayor. El número mayor es 55 y está negativo. Por eso quedaría 13 negativo. Ahora, si lo quieren ver de otra manera, sería, vuelve y juega. El 55 está negativo. Entonces, es una deuda. Me deben 55. Ustedes están debiendo. ¿Listo? 55. Pero el 42 está positivo. Entonces, ustedes tienen 42. ¿Listo? Entonces, si deben 55 y tienen 42, ¿qué va a pasar? Pues que entonces, abonen los 42, pero de todas formas me van a quedar debiendo 13. Me quedan debiendo 13. ¿Listo? Debiéndolos. ¿Sí? Entonces, pues como me dieron 42, me abonaron 42, pues no me van a quedar debiendo más de los 55. No. Si no, me van a quedar debiendo una parte, pero de todas formas me quedan debiendo. ¿Listo? Por eso la respuesta sería menos 13, 66 a 2. ¿Listo? No sé si queda claro para todos ahora. ¿Bien? O de pronto alguien se confundieron. Bueno, de pronto algunos se confundieron en una cosa. Puede ser una cuestión de la suma, la resta. Pero me importa saber si ya ahorita quedó claro. Ya con esto acabamos suma y resta. ¿Listo? Ya vamos a ver otra cosa. Pero entonces antes de seguir. Bueno. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Sí, profe. Claro. Acá. Por estos lados. Sí, profe. Claro. Gracias. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Entendí. Gracias, profe. Listo. Bueno, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Repito. De los temas de hoy, de la clase de hoy, o sea, bueno, por lo menos de esta parte, lo más difícil era esto. Sí, esta parte. ¿Por qué? Nos falta ver multiplicación y división. Pero ustedes mismos se van a dar cuenta ahorita que la multiplicación y la división, comparado con esto que estábamos viendo, es mucho más fácil. ¿Por qué? Entonces, pilas ahí. Suma y resta, que fue lo que acabamos de ver, se hace con carita feliz. ¿Listo? ¿Cómo se hace la multiplicación? Entonces, la multiplicación, mírenla acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la multiplicación. ¿Listo? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que la multiplicación es más sencilla. ¿Por qué? Porque la multiplicación, bueno, acá ustedes pueden ver el signo de por, ¿cierto? O sea, ahora tengo dos fraccionarios, ¿cierto? Cinco octavos, seis séptimos, pero ya no los estoy sumando ni restando, sino que ahora los voy a multiplicar. Les estoy poniendo ese por, porque es el que me queda más fácil a mí de escribir acá. Pero recuerden que ustedes también podrían tener, por ejemplo, el puntico, ¿cierto? O podrían tener, por ejemplo, esto, lo voy a tratar de hacer acá como para que quede claro, ¿listo? Pero ustedes también podrían tener, por ejemplo, este entre paréntesis, ¿cierto? O sea, el menos cinco, el, perdón, el cinco octavos, así entre paréntesis, bueno, me queda un poquito feo, pero como entre paréntesis, ¿cierto? Y el seis séptimos también entre paréntesis, y ustedes sabrían que se está multiplicando, ¿cierto? Porque recuerden que la multiplicación se puede escribir con paréntesis, entonces lo mismo, ¿listo? Como para que quede claro ese pedacito. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo se multiplica? Entonces, miren que es muy fácil, porque para multiplicar, ustedes sencillamente multiplican el de arriba por el de arriba, y lo que me dé, lo ponen arriba, y el de abajo por el de abajo, y lo que me dé, lo ponen abajo. Es decir, en este caso, cinco por seis, el de arriba por el de arriba, ¿cierto? Entonces, cinco por seis, treinta. Entonces, arriba queda treinta. Y el de abajo por el de abajo, ocho por siete, cincuenta y seis, ¿cierto? Entonces, abajo cincuenta y seis. Y ya. Esa sería la respuesta, ¿listo? Entonces, cinco octavos por seis séptimos, me queda treinta cincuenta y seisavos. Quiere decir que la, no sé si, bueno, igual no sé qué les parezca, pero, pues para mí la multiplicación es mucho más sencilla, porque no me toca enredarme con carita feliz, nada de eso. Sencillamente, directo. De arriba por el de arriba, arriba, y el de abajo por el de abajo, y se pone abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, que sería de pronto el caso más difícil, donde me pongan un signo negativo, pero ya eso no tiene por qué confundirlos tanto. A ver, vuelve y juega. Multiplican normal. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Por ejemplo, los dos de abajo, ¿cuánto es cinco por nueve? Cinco por nueve me da cuarenta y cinco. Entonces, abajo queda cuarenta y cinco. ¿Sí o no? Y arriba, me toca hacer una multiplicación de doce por ocho. Ahorita no nos enredemos con el signo. Primero hagamos la multiplicación. ¿Cuánto es doce por ocho? Entonces, si no se la sabe en la tabla del doce, o la tabla del ocho hasta allá, pues la hacen acá a mano, no pasa nada. ¿Cierto? Eso no les quita nada hacerlo a mano. ¿Listo? Entonces, doce por ocho. ¿Cierto? Entonces, doce por ocho, ¿cuánto da? Ocho por dos, dieciséis. Seis, y va una. ¿Cierto? Ocho por una, ocho. ¿Y una? Nueve. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto da el número? Noventa y seis. ¿Cierto? Doce por ocho, noventa y seis. Ahora, como es una multiplicación, entonces, ahí sí aplica que menos por más da menos. Entonces, por eso sería menos de noventa y seis. ¿Listo? Porque menos por más da menos. Multiplicación, estamos multiplicando. ¿Listo? ¿Sí o no? Y ya, eso es todo. La multiplicación, miren que es mucho más sencilla. Ah, bueno, una cosa. Vamos a hacer esta. Esta que está acá, ¿cómo sería? ¿Cuánto le da? Está rápidamente. Seis décimos por cuatro sobre uno. Diez, veinticuatro a vos, profe. ¿Dónde está? Al revés, ¿no? Perdón, 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 sí, sí, discúlpeme que es que estaba aquí un rea con otra cosa, veinticuatro décimos. Disculpeme. Sí, es que me acabaron de escribir y me equivoqué por eso, discúlpeme. Vale. Veinticuatro décimos. Ya mamá se equivocó. ¿Qué las sacamos? Bueno, entonces resulta que, resulta que, a mí me podrían poner lo siguiente. O sea, es como una cascarita que me podrían poner a veces. Entonces, lo voy a explicar acá rápidamente y ustedes me dicen. Voy a hacerlo aparte acá. A mí me podrían poner, por ejemplo, el siguiente problema. Me dicen, multiplique seis décimos, ¿cierto? Por cuatro. Sí, por el número cuatro normal. Entonces, obviamente, ahí uno va a quedar como, bueno, ¿y ahí qué? Porque a mí me enseñaron a hacer todo esto, pero entre dos fraccionarios. Es decir, entre un fraccionario, es decir, el número, la rayita y el número, y otro que fuera igual. Pero acá yo estoy multiplicando seis décimos, que es fraccionario, por el número cuatro, que es un número cuatro normal. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y ahí qué? Entonces, cuando pase eso, que no solamente aplica para multiplicación, sino también para suma, para resta. ¿Listo? Ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Cogen el número, ¿cierto? El número cuatro, que es el que está como rarongo para uno, y le van a poner, le pueden poner un uno abajo. ¿Listo? Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque recuerden que las fracciones, en el fondo, son divisiones. Entonces, esto en el fondo es cuatro dividido entre uno. Y cuatro dividido entre uno, me vuelve a dar el mismo cuatro. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo es que si quieren, le pueden poner el uno para no perderse. ¿Listo? Y ahí hacen la operación normal, pues multiplican seis por cuatro y diez por uno. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Es como un truco para cuando me dan el número solo, ¿cierto? El número entero, ¿cierto? Como el cuatro solo normal. Entonces, lo que estoy diciendo es que si lo quieren volver fraccionario, le pueden poner un uno abajo para no confundirse. Porque, por ejemplo, bueno, ahí no hay tanto lío, pero si, por ejemplo, fuera una suma donde me toca hacer carita feliz y me piden sumar, por ejemplo, seis décimos más cuatro, lo que estábamos haciendo en la primera parte ahorita. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, ahí alguien se puede perder para hacer la carita feliz porque va a decir, bueno, ¿yo cómo me ubico ahí? Entonces, lo que estoy diciendo es que si quieren, le pueden poner un uno a esos números y ahí ya les queda más fácil hacer la carita feliz porque saben que es seis por uno, diez por cuatro y diez por uno. ¿Sí? Es eso. En este caso, como es una multiplicación, pues es de frente, seis por cuatro y diez por uno, que era lo que estaba acá, ¿listo? Entonces, no sé si es para que no se vayan a perder, por favor, ¿listo? Entonces, nada, sería seis por cuatro arriba, ¿cierto? Veinticuatro, ¿listo? Y diez por uno abajo, diez. Profe, que yo no me gusta ponerle ese uno, yo sin necesidad de ponerle el uno yo lo puedo hacer y yo no me pierdo. ¿Listo? Bien, hágale, ¿listo? No pasa nada. Lo importante es que no se confunda, ¿listo? Pues yo lo hago por lo menos como para no perderme, como que de pronto no vaya a pensar que toca mezclar el diez también con el cuatro, sino que es seis con cuatro y diez con el de abajo, ¿listo? En este caso, que es multiplicación. Ya fuera la carita feliz, pues ahí ya es otra historia, ¿listo? Bueno, entonces, hasta ahí, bien. A ver, entonces, este, ¿cuánto les daría este? Ya con ese creo que ya acabamos, sí. Este es el último ejercicio, a ver, de esta parte. Ya vamos a acabar todo el tema también, porque ya vemos la división, que también es muy fácil, y terminamos. Entonces, ¿en este cuánto les daría? En este, que dice, menos tres octavos, ¿cierto? Por once quintos. Treinta y tres cuarentavos. Bueno, ya vamos a ver. Profea, treinta y tres negativo. Sí. A ver, entonces, miren que, eh, tienen que tener cuidado con lo siguiente, con los signos, ¿listo? Eh, entonces, ¿cómo sería? A ver, si al hacemos primero toda la parte, solamente la parte matemática, bueno, más bien, si hizo la parte numérica, sin los signos, sería, ocho por cinco, cuarenta, ¿cierto? Abajo no hay problema, cuarenta. Y arriba me quedaría tres por once. Tres por once me da treinta y tres, ¿listo? Ahora, el lío es saber si el once queda positivo, el treinta y tres, perdón, queda positivo o negativo. Entonces, recuerden que estamos multiplicando un número negativo por un número positivo. Como es multiplicación, tienen que usar la tabla, ¿listo? La tablita. Entonces, menos por más me da menos. Por eso acá quedaría, menos treinta y tres, ¿listo? Menos treinta y tres, ¿bien? Entonces, la respuesta sería, menos treinta y tres cuarentavos, ¿listo? Bien. Entonces, bueno, vamos a terminar ya con la última operación. La última operación se llama división, ¿listo? Entonces, la división también es muy sencilla, ¿listo? Bueno, antes de pasar, espero, cualquier cosa me dicen si no quedó claro la multiplicación, ¿listo? Que fue lo que estábamos viendo. Entonces, llevamos suma, resta, se hace con carita feliz. Suma y resta con carita feliz, que es como la más larga, ¿listo? Multiplicación, miren que es la más fácil. De frente, ¿sí? El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, ¿listo? ¿Cómo se hace la división? Entonces, la división, recuerden, también se multiplica. Recuerden que lo que les dije, en todos hemos multiplicado primero, ¿listo? ¿Cómo sí que se multiplica? Entonces, van a multiplicar, ¿cierto? Van a multiplicar como lo estábamos haciendo ahorita, pero hay un cambio. Ya no van a multiplicar de frente, sino van a multiplicar cruzado. ¿A qué me refiero? Que siete se multiplica por diez, ¿cierto? Y cinco por cuatro. Pero tienen que tener mucho cuidado acá con una cosa. Es obligatorio que la primera multiplicación que yo haga sea esta. O sea, la diagonal que va de, o sea, el de acá por el de acá. En este ejemplo, es siete por diez. No quiere decir, obviamente, que siempre sea el siete y el diez, sino que pueden ser cualquier número. Pero siempre primero se hace esta, ¿listo? Esta que va así, ¿listo? Entonces, siete por diez, ¿por qué es importante hacer primero esa? Porque esa es la que se pone arriba. Y la otra se pone abajo, y ya. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es siete por diez? Siete por diez me da setenta, ¿sí o no? Quedan todos setenta arriba, ¿listo? Y la otra, que es cinco por cuatro, ¿cierto? Entonces, cinco se multiplica por cuatro, pero esa se pone abajo, ¿listo? Entonces, cinco por cuatro, ¿cuánto da? Veinte. Entonces, sería cinco por cuatro, veinte, abajo. ¿Listo? Es obligatorio y es importante que la primera que se hace sea esta, porque esa es la que va arriba. Y la segunda es la que se hace, la segunda que se hace es esta, y esa es la que va abajo. O sea, si me ponen el veinte arriba y el setenta abajo, está mal. ¿Listo? Tiene que ser. Entonces, miren lo que es como así. O sea, el movimiento es como un zigzag. Entonces, vamos. Tenemos siete por diez acá, pero este resultado es el que se pone arriba, ¿listo? En cambio, el otro es cinco por cuatro, pero ese es el que se pone abajo, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, bueno. Sí, o sea, como que va el movimiento así y queda abajo, ¿sí? En cambio, el otro es multiplican así, pero ese es el resultado, es el que queda arriba. ¿Listo? Bueno, como se compró unas menos, pero que quede claro. ¿Listo? Para dividir los fraccionarios, sí es diferente a la multiplicación, para dividir los fraccionarios. Sí, se multiplica, pero digamos como al revés. Precisamente cuando tú estás multiplicando, digamos, o sea, recuerda que multiplicar es como lo contrario a dividir. Entonces, cuando tú multiplicas, pero multiplicas así como cruzado, lo que en realidad estás haciendo es una división, ¿listo? Por eso se llama división, por eso así se hace la división, ¿listo? Pues tú vas a multiplicar siete. ¿Dime? Igual a la suma y resta. Sí, pero pilas porque no es la carita feliz completa, porque la carita feliz, primero que todo, el veinte también iría arriba, ¿cierto? Y en la carita feliz tú tendrías que multiplicar cinco por diez, y acá no estamos haciendo eso. Acá es solamente multiplicar, pero como cruzado, ¿sí? Pero solamente la primera parte. Y teniendo cuidado que esta flecha azul, que sería cinco por cuatro, ya no va arriba, sino va, ese es el que va abajo, y ese queda abajo y ya. ¿Sí? Sí, Rafael, ya lo perfecto. Vale, entonces, bueno, para terminar entonces todo el tema, y ya terminar toda esta parte, pues hagan este último ejercicio, a ver cómo les va. Ahí lo único raro es que hay multiplicación grande, pero de resto toda la lógica es la misma. Como para que no sea tan aburrido el ejercicio, a ver si se divierten haciendo una multiplicación a mano, ¿no? Sin calculadora. Profe, por favor, es que no veo los números de abajo, qué pena. ¿No los ves? No, señor. Perdóname, déjame ver. Tres. Ocho, me he estado en la línea. Trece. Divido. Ahora sí, seis veintiséis a vos. Sí, listo, gracias, profe. Tres veintiséis. Seis por tres, doce, por una cinta. Noventa. Tres treinta y ocho noventa a vos. Seis por... Ah, ok, ya, ya, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, también un segundo que todos lo hagan y ya, ya lo socializamos. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo le fue? Entonces, a ver... Vale, multiplica... Perdón, ¿por qué? No había visto que era veintiséis sino seis, entonces por eso me daba noventa, pero es trecientos treinta y ocho sobre trescientos noventa. No, es, o sea, arriba sí es un 6 O sea, sí es 15 por 6 Abajo es 26 ¿Sí o no? A ver, mira Tienes que multiplicar, a ver, tienes que multiplicar 13 por 26 Y eso se pone arriba Lo que me dé esa multiplicación se pone arriba Que obviamente esa multiplicación es más larga Entonces uno se demora más Pero si fuera 2 por 8, pues entonces arriba hay una fase ¿Sí? Entonces, bueno, acá es 13 por 26 ¿Listo? Entonces yo por acá la hice como para que la revisen De pronto el que no, todavía pronto se le dificulte un poquito eso Pues la hace a mano, no pasa nada ¿Listo? Igual en el if que les va a tocar es hacerla a mano Allá no tienen calculadora Entonces, bueno, yo prefiero obviamente Uno pone como el número más fácil abajo Porque por ejemplo el 1, pues va a multiplicar más fácil Y el 3 también ¿Sí? Que ponerse igual Si pusieron 13 arriba y 26 abajo Les va a dar igual, ¿no? Les tiene que dar igual Entonces 6 por 3, 18 Llevo 1 3 por 2, 6 y 1, 7 ¿Cierto? Hasta ahí Después no pueden escribir acá Y hacen la segunda parte 1 por 6, 6 Y 1 por 2, 2 ¿Listo? Suman verticalmente Suman verticalmente 8 ¿Cierto? 7 y 6 da 13 3 y llevo 1 Y 1 más 2, 3 De ahí sale el 338 O por eso es que da Arriba 338 ¿Listo? Arriba queda ese ¿Bien? ¿Abajo qué queda? Entonces abajo sería multiplicar 15 por 6 ¿Cierto? Y eso es lo que se pone abajo Entonces 15 por 6 Pues me da 90 ¿Cierto? Sí 6 por 5, 30 0 Llevo 3 6 por 1, 6 Y 3, 9 Por eso queda 90 ¿Listo? Entonces esa sería la respuesta 338 Noventavos ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe Bueno Entonces ¿Qué sigue? Bueno, ya terminamos Pero entonces Antes de irnos al desayuno Quiero que hagamos lo siguiente Pilas acá Una última aclaración Una última cosita Que me faltaba por aclarar Resulta que Lo voy a hacer acá Resulta que en los ejercicios Que nosotros hemos hecho ¿Listo? Ustedes han tenido Muchos resultados ¿Cierto? O sea Al final les quedan Varios números ¿Listo? Pero resulta que Por ejemplo En uno Una vez En uno de los resultados Que hicimos Nos dio por ejemplo 10 Cuartos Algo así Creo que nos dio ¿Sí? O 10 octavos Mentiras Fue uno de los que nos dio Entonces ¿Qué va a pasar? Ahí En eso que nos dio ¿Listo? O bueno En eso que En esos resultados Que nos dio ¿Listo? Entonces por ejemplo 10 octavos Es lo único Que nos falta Para terminar Que no hemos visto Entonces Hagan de cuenta Que cualquiera De los ejercicios Que nosotros hicimos Nos dio esto 10 octavos ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que a veces En la prueba O en los libros ¿Listo? Se utiliza algo Que se llama Simplificar números ¿Qué es simplificar? Simplificar es cuando Yo veo Por ejemplo Que está el número Así ¿Listo? Pero de pronto Yo lo puedo Volver más pequeño Lo puedo volver Más simple ¿Listo? Entonces ¿A qué me refiero Con eso? Pilas con lo que voy a hacer Esto se aprende Con el tiempo No es que lo tengan Que hacer a toda hora Es con Digamos con práctica No se vayan a enredar Entonces 10 octavos Que es el número Que tengo ahí ¿Listo? Yo le podría Hacer lo siguiente Yo podría Dividir el número Arriba y abajo Por el mismo número Siempre y cuando Se haga por el mismo número Entonces ¿A qué me refiero? Lo más normal Con la que Vamos a aprender primero ¿Sí? Va a ser sacar La mitad Entonces ¿Qué es sacar mitad? Sacar mitad Es dividir Entre dos Entonces ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pilas acá Ustedes hicieron un ejercicio Cualquiera De todos los que hicimos cualquiera Y les dio Esta respuesta Esa respuesta Ya está bien Ya esa es la respuesta Hola Aló Hola profe No se escucha nada No lo escuchamos El profe se fue a tomarse un tinto Fue que se le desactivó el micrófono Muchachos creo que está fallando la plataforma Porque a mí me sacó ahorita también Entonces hablemos entre nosotros A ver qué se va a ver Bueno Irma Bueno Irma Usted que es la lucha Aplica usted la clase hermana Muchachos ¿Qué tal? Ya hacemos un grupo Para reforzarnos Porque la verdad Muchachos ¿Qué tal? Ya hacemos un grupo Para reforzar las clases Pero un grupo Donde de verdad De verdad se pueda Pero es que hay otro Que solamente No, 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 no La verdad Yo soy muy seria Con el tema de los grupos Yo también Yo también Entonces armamos el grupo Ahorita muchachos Dale Bueno, listo Aunque esto no es tan difícil Esto no es difícil Pues yo me voy a ir al infierno Porque yo siento que esto es el fin del mundo No, 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 no Yo también pensaba eso Y veras Yo soy muy mala para las matemáticas Y esto es muy fácil Yo pues O sea Estaba positiva En el sentido Que obviamente Nos iba a tocar por este sistema Obviamente Pero no me ha ido mal ¿Sabe? En estos dos sábados Me ha ido súper bien La simplificación de esto Es súper fácil Simplificarlo para que Un resultado menor Es muy fácil No es difícil tampoco ¿Cómo es concentración? Sí Tener es concentración Pero esto es fácil Eso no es Nada del otro mundo Pero no sé Pues yo no sé Ustedes qué opinan muchachos Pero a mí se me hace Que las clases virtuales Han dado un poco más De resultados Ya que no tengo La distracción De las personas Que arman el desorden En el salón Eso pues es un plus Estoy totalmente De acuerdo ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros Estamos acostumbrados Ay Disculpa ¿Qué pasó? Nos cogieron Que la mano De la mano Que se nos fue Profe ¿Estaban hablando mal de mí? No Para nada Profe Yo solamente dije Que usted se había ido A tomar No, no, no Es que se me Se cayó el internet Como en el barrio No sé Y se fue un momento Entonces No Pero ya lo sé Profe Ahora sí lo escuchamos Profe Yo también estoy tratando La factura Sí, claro Me imagino No, mentira Mentira Les iba a decir Que bueno Igual como ya vamos A salir Al descansar No, se me cayó el internet Un momentito Perdón A veces Te toca tener en cuenta Que a veces puede pasar eso Y pues bueno La primera vez que me pasa Pero pues sí Preparados Dime Bueno Nada Solamente nos faltaba Una cosita Para terminar Me confirman Si están viendo La pantalla otra vez El tablero ¿Sí? Están viendo el ejercicio En que estamos ahorita ¿Todo igual? No, no señor Ah, bueno Perdón No, no Profe Ya, dame un segundito Ah, ya, ya, ya Creo que Ahora sí Listo Sí Bien Solo nos faltaba Una última cosita Les iba a explicar Que era lo de simplificar Lo de simplificar ¿Listo? Lo de simplificar Entonces a ver Lo de simplificar Es que ustedes deben Digamos Cuando ya Tienen la respuesta Que por ejemplo En este caso Podría ser esta Bien Tendrían que Se puede hacer Lo siguiente Entonces vamos Lo voy a explicar Que a veces es más fácil Como haciendo el ejercicio Entonces voy a sacar Mitad arriba Y mitad abajo Pilas con esto Solo se puede hacer Porque tanto el 10 Como el 8 Tienen mitad Entonces voy a dividir Arriba y abajo Entre 2 ¿Sí? Que es sacar mitad ¿Qué por qué 2? Pues porque es como Con la que más se usa Pero ustedes pueden Dividir entre 3 Entre 4 Entre 5 Entre 6 Entre el número Que a ustedes Mejor les parezca Pero siempre y cuando Se pueda hacer No es el O sea No es el que a uno Se le dé la gana Sino el que se pueda ¿Listo? Entonces a ver Voy a dividir arriba Entre 2 Es decir Voy a sacar la mitad De 10 ¿Cuánto es la mitad De 10? Entonces la mitad De 10 Se suele hacer así Y se pone arriba El 5 Porque la mitad De 10 es 5 ¿Sí o no? Y abajo ¿Qué se hace? Abajo es la mitad De 8 Entonces ¿Cuánto es la mitad De 8? 4 ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que 10 octavos Que era el número Que yo tenía antes Es equivalente O es lo mismo Que tener 5 Sobre 4 ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Profe Que a mí me dio 10 octavos ¿Está mal si lo dejo Hasta ahí nomás? No No está mal 10 octavos Era la respuesta Que teníamos Estaba bien Lo que pasa Es que a veces Se acostumbra A simplificar Entonces Esto es simplificar ¿Listo? Entonces cuando uno simplifica Pues sencillamente Entonces pone Hace lo que acabo de hacer Y le quedaría 5 cuartos 5 cuartos Es lo mismo que tener 10 octavos Es lo que estoy diciendo ¿Sí queda claro? Un poquito Ahora Digamos que acá Sí, claro, profe Toca tener cuidado Con algo No se O sea Repito Es obligatorio Que lo que se haga En un Arriba Se haga abajo O lo que se haga abajo Se haga arriba Es decir Por ejemplo Miren este número 5 cuartos Alguien podría llegar Y decirme Yo le puedo sacar La mitad a 4 Y me da 2 Pero ¿Cuál es el lío? Porque eso no Porque ahí ya no se puede hacer eso Porque ustedes a 5 No le pueden sacar mitad ¿Sí? Y que les dé cerrado No ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? No No Ahí ya no se puede hacer nada más ¿Sí? O sea Ese 5 5 cuartos Ya se queda así O sea Esto de simplificar No es que se hace a toda hora Es en algunos ejercicios Que se puede hacer En algunos resultados ¿Listo? No en todos Bien Por ejemplo Si yo tengo A ver Voy a hacer otro acá Si yo tengo por ejemplo 11 Sobre Por ejemplo Sobre 6 ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Ese número tampoco se le puede hacer nada ¿Por qué? Porque yo de pronto al 6 Le puedo sacar mitad Pero al 11 no Entonces no se puede hacer nada más Queda hasta ahí Ya ese es el resultado ¿Sí? Repito No es que todos los números Se pueden simplificar No es algunos ¿Listo? Por ejemplo Hagamos uno que sí se pueda simplificar Entonces por ejemplo Supongamos que yo tengo Por decir algo Por ejemplo A ver Voy a ponerlo con el siguiente Eh 12 12 16 ¿Listo? 12 16 ¿Listo? Entonces 12 16 ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Pilas ahí Ahí uno Se puede sacar Uno puede sacar Vamos Como estamos hasta el momento Viendo solamente mitad Pues vamos a sacar mitad ¿Listo? ¿Qué es sacar mitad? Entonces Pues lo que acabo de hacer ahorita ¿Cierto? Coger y decir Miren que yo puedo saber Que al 12 le saco mitad Y al 16 también Entonces le voy a sacar La mitad de 12 ¿Cuánto es la mitad de 12? 6 ¿Y la mitad de 16? 8 ¿Qué? Entonces Estoy diciendo Que 12 Sobre 16 Sería lo mismo Que tener 6 Sobre 8 Pero no sé Si se dan cuenta Que incluso Incluso Yo podría seguir Es decir Al 6 También le puedo sacar mitad Y al 8 también Solamente Como se puede O sea Pilas Es obligatorio Que se puede Traten de cerrar Los micrófonos Por favor Para que no haya interferencia Lo que estoy diciendo Es que Lo que Lo que se haga arriba Se tiene que poder hacer abajo Entonces Ahora ya El 12 y el 16 Se volvieron el 6 y el 8 Si ustedes A los dos Le pueden seguir haciendo algo Lo siguen Pero tiene que ser a los dos ¿Listo? Entonces acá Se podría sacar Otra vez mitad Mitad de 6 3 Y mitad de 8 ¿Cierto? Da 4 ¿Qué quiere decir esto? Que 12 Sobre 16 Es equivalente A tener 6 Sobre 8 Y eso Todo O sea Esos dos También son equivalentes A tener 3 Sobre 4 ¿Listo? 3 cuartos Bien Ahora Que si acá Se podría seguir No ¿Por qué? Porque el 4 Puede que tenga mitad Pero el 3 no ¿Listo? ¿Está claro? Después con el tiempo Vamos a ver que hay otras Entonces Por ejemplo O sea Bueno Esa es como esa ¿Sí? O sea Que es la más común Sacar mitad Con la que uno aprende Uno Le va cogiendo el tiro Después Con el tiempo Uno le va cogiendo el tiro Porque uno no solamente Puede sacar mitad Sino que puede sacar Tercera Cuarta Quinta Sexta La que sea O sea Dividir entre cualquier número Siempre y cuando Se pueda hacer arriba Y abajo Entonces por ejemplo Lo voy a poner de la siguiente forma Para que me entiendan Un ejemplo Pero no se vayan a confundir Repito Esto es como un paso adicional Que se hace En todas las respuestas Que tuvimos Si se puede hacer Entonces ¿Qué pasa? Supamos que yo tengo Por ejemplo Nueve ¿Cierto? Eh O bueno Más bien no Para que no No vayan ahorita Digamos más bien Que tengo Doce ¿Sí? Sobre Quince Entonces Doce quinceavos ¿Sí? ¿Qué pasa? Que entonces Alguien me va a decir Mitad Saque mitad Entonces Yo puedo sacar mitad arriba Pero abajo no Entonces No se puede ¿Sí? No se puede sacar mitad ¿Listo? Porque tiene que poderse hacer Arriba y abajo Al mismo tiempo Pero Hay una que sí puedo sacar ¿Cuál es? Resulta que el doce Es divisible Entre tres ¿Sí? Es decir Es decir El doce Está en la tabla Del tres ¿Qué puede sacar tercera? También Entonces le puedo sacar tercera Se llama así ¿Qué es sacar tercera? Sacar tercera es dividir Los dos números Dividirlos entre tres ¿Listo? Entonces si yo cojo el doce Y lo divido entre tres Voy a sacar tercera Cuando digo que saco tercera Es que lo divido entre tres ¿Cuánto es doce dividido entre tres? Entonces la respuesta es Cuatro ¿Por qué? Porque cuatro por tres Me da doce ¿Listo? Es dividir entre tres ¿Listo? Ahora El quince También es divisible entre tres Entonces lo divido entre tres O sea Le saco la tercera ¿Cuánto es dividir quince entre tres? Entonces Quince dividido entre tres Me da cinco ¿Por qué? Porque cinco por tres Quince ¿Listo? Y entonces ¿Qué estoy diciendo acá? Que cuatro Sobre cinco Es decir Cuatro quintos Es exactamente lo mismo O es equivalente A tener Doce quinceavos Que era lo que teníamos antes ¿Listo? Y entonces Ahí simplificamos Sacamos tercera ¿Listo muchachos? Sí profe Quiero claro Hay otras que ustedes ya Con el tiempo Con el tiempo Las pueden ver Con el tiempo Las pueden ver ¿Sí? No es que ahorita Las tienen que saber hacer ya todas Pero entonces Pues hay unas más fáciles Que otras Claramente ¿Sí? Por ejemplo Voy a hacer la última Como para ya salir al descanso Entonces la última Que podría Por ejemplo Creo que en una de las Que nosotros hicimos ahorita Por allá en uno de los tantos ejercicios Que hicimos No me acuerdo en cuál No importa en qué tema fue Pero en un momento Ustedes ya terminaron Y la respuesta nos dio así Setenta Sobre veinte ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Ustedes lo podrían hacer De muchas maneras Podrían empezar a sacar mitad Entonces por ejemplo Vamos a hacerla Por el lado largo Y después por el lado corto Por el lado largo Sería así Yo voy a sacar Mitad arriba Y mitad abajo ¿Cierto? Entonces Mitad de setenta Treinta y cinco ¿Cierto? Y mitad de veinte Diez Diez ¿Cierto? Ahora ¿Cuál es el lío? Que ya el diez Tiene mitad Pero el treinta y cinco No Pero ahí se puede seguir Sacando ¿Qué? Quinta ¿Por qué quinta? Porque treinta y cinco Es dividido entre cinco Y es divisible entre cinco Y el diez Yo podría sacar quinta A lo que queda ahí Entonces A ver Le voy a sacar quinta Al treinta y cinco Quinta de treinta y cinco Lo voy a poner de otro color Entonces Quinta de treinta y cinco ¿Cierto? Entonces quinta de treinta y cinco Sería siete Porque siete por cinco Treinta y cinco ¿Sí o no? Y quinta de diez Sería dos Porque dos por cinco Es decir Estoy dividiendo Treinta y cinco Entre cinco Y diez Entre cinco Arriba me queda el siete Abajo me queda el dos No sé si está claro Y entonces quedaría siete medios Siete medios Es lo mismo que tener Treinta y cinco Sobre diez O setenta Sobre veinte ¿Listo? Pero miren que había otro camino más rápido Y era que desde el principio Si yo tenía setenta Sobre veinte ¿Listo? Yo hubiese podido sacar décima ¿Qué es sacar décima? Sacar décima Es coger ¿Cierto? Y dividir arriba y abajo Entre diez Porque setenta Yo lo puedo dividir entre diez Y veinte también Entonces ¿Cuánto es setenta Dividido entre diez? Pues siete Porque siete por diez Me da setenta ¿Y cuánto es veinte Dividido entre diez? Dos ¿Sí? Y recuerden que en la matemática Usted le tiene que cuadrar Mejor dicho Por todos los lados Entonces siete medios Queda lo mismo ¿Listo? Repito Esto si aprendes con el tiempo Ahorita Pues vamos a tratar desde ahora en adelante Cada vez que hagamos un ejercicio Yo les digo Mire Pronto acá se puede simplificar Miremos cómo sería Y lo intentamos hacer ¿Listo? Pero eso es de la práctica 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 Y lo vamos haciendo Ya después Usted le van cogiendo el tiro ¿Sí? Lo por el momento Hasta ahorita Me importa que entiendan Por lo menos La de la sacar la mitad Que es la que más se usa De pronto Estas son más raras Pero uno con la mitad Se defiende ¿Listo? Una cosita Si por ejemplo Arriba puedo sacar tercera Y abajo mitad No se puede ¿No? No Tiene que ser Obligatoriamente La misma Arriba la misma Y abajo la misma Listo chicos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como ya es la hora Del desayuno Ahora sí Vamos a hacer lo siguiente Ese sería como el tema De esta primera clase En la guía En la guía Pues la idea es que ustedes Ahorita Cuando volvamos Ya hayan revisado esto ¿Listo? Entonces en la guía Hay unos ejercicios ¿Cierto? Que están acá Esos ejercicios Son de Pues la idea es que Vayan, desayunen Descansen Y traten de Echarle una leita A estos ejercicios ¿Listo? Mientras tanto Y ahorita cuando Vuelvamos Entonces los voy a hacer yo ¿Listo? Pues yo lo hago Uno a uno Para que quede todo Muy claro Bien Y ahí sí ya cerraríamos Totalmente ese tema ¿Listo? Entonces ahí ustedes Ven esos ejercicios No sé si de pronto Haya dudas Igual les voy a Les voy a explicar El primero Pero no lo va a hacer Sino solamente Les voy a decir Lo que Cómo sería A ver Perdón Son los ejercicios Que están escritos En letra Los que están en letra Que están en la guía En la guía Ustedes ven En el resumen De lo que vimos hoy Dice Suma y resta Se hace carita feliz Multiplicación directo Y división De forma cruzada Y lo de que siempre Le tienen que poner A los números Cuando están solos Le ponen el uno abajo Para que quede fraccionario ¿Listo? Y dice Hacer los siguientes ejercicios Realizar las siguientes operaciones Y están así ¿Listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Están en letra Y ustedes la tienen que Primero pasar a número Y después hacer la operación Que les digan Entonces, por ejemplo La A Solamente voy a indicarles Por encima Cómo se hace la A La A dice Dos tercios Más tres quintos Entonces uno en el cuaderno Pues anota por allá Primer ejercicio ¿Cierto? Entonces dos Tercios ¿Cierto? Más tres quintos Entonces más ¿Cierto? Tres Quintos Y obviamente No es solo dejarlo hasta ahí Sino tienen que hacer La operación Que les están pidiendo En este caso Es una suma Entonces hacen carita feliz ¿Listo? Y así con todos Entonces por favor Los van a mirar Ahorita Mientras En el ratico Que les sobra Después de desayunar Los revisan Y ya cuando vuelvan Pues la idea es que Ya los han Aunque sea Tratado de hacer ¿Listo? Y entonces empezamos Con eso ahorita ¿Vale muchachos? Entonces nos vemos A las En una hora A las once y media ¿Listo? Vale profe Ya nos vemos En un ratico Bueno profe Gracias Bueno ya nos vemos Bueno ya nos vemos